El siguiente programa contiene lenguaje adulto que puede ofender a algunas personas. No es apto para niños. Sean todos bienvenidos nuevamente a Comic Shop Podcast. Transmitiendo desde Bolivia para el resto del mundo mundial. Yo soy el dueño de Comic Shop, Daniel Tejerina, y en esta ocasión me acompañan mis amigos en el crimen. Carlos Alfredo. Álvaro. Alejandra. Cristian. Bueno, como se menciona la nota precedente, a raíz de que nuestro último episodio del podcast, que titulaba Top 7 de las caricaturas de los 80's que todo geek debe conocer, fue tan bien recibido, es que decidimos sacar una segunda parte. Pero en esta ocasión, esta segunda parte del Top 7, estará directamente relacionado con los animes de los 80's. Sí, ahora le toca al público otaku disfrutar con estas huevadas. Bueno, el público otaku de antiguo. El público otaku de antiguo. Bueno, de hecho sí. No se conocían como otaku, sino si no se conocían. Sí. No, solo les decían ñoños, como a todos. Exacto. O raro. O raro, sí. O el mamá, mi amiguito, es no le hables hijito. Sí, así eran conocidos antes. ¿No? Entonces, vamos a comenzar. En el puesto número 7, tenemos un anime que está considerado como el papá del Yuri. Bueno, es la mamá del Yuri en este caso. Y me refiero a la rosa de Versailles, o como se la conoce por estos lugares, Lady Oscar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, si alguien no conoce a la rosa de Versailles, pues es la historia de esta chica en plena revolución francesa. Ah, años previos a la revolución francesa. Sí, años previos a la revolución francesa. Ubican para la familia el episodio donde cuando el Peter Griffin empieza a ver películas de mujeres y les gusta, y firma su propio chick flick que se llama Steel Vaginas. Sí, sí. Pues esto es el antecesor de esa idea, que es la precuela. Es la precuela de Steel Vaginas. Porque trata de... Ya le entiendo. Me agrada, me agrada. You be mad. Trata de este milico, que es bien grandote, así que parece Chuck Norris. Así como yo. Sí, sí, así igualito. Sí, más o menos. Entonces, él sueña con tener un hijo varón, pero los azares del destino hacen que tenga una hija, mujercita. Bueno, tenga una hija pura, hijas mujeres. Sí. Entonces, al final este tipo agarra y dice, yo me cago, la voy a criar como varón. Y le enseña esgrima, le enseñan a disparar. Le pone nombre de varón. Claro, por eso se llama Oscar. Entonces, la historia parte de esta mujer, ya liderando agrupaciones, rebeldes, metida por aquí y por allá. O sea, es increíble la serie. Es como ver... ¿Se acuerdan de Chica la Silva? Pero menos brasileña y con menos sexo y menos racismo. La verdad, no la consigo así. Esta es el Assassin's Creed 3, antes del Assassin's Creed 3. Ya. Cuatro, cuatro. O empieza más o menos como la... Robin de How I Met Your Mother. Sí, esa es la idea. La misma idea, ¿no? Sí. A ver, pero, solo soy yo. ¿Ustedes han visto La Rosa de Versalles? Sí. No. ¿No la viste? No la vi. No la vi. Yo tampoco. Cabrón. El opening. Pero me la resumieron y dije, no la voy a ver. No, no, pero es muy importante. De hecho, La Rosa de Versalles, o sea, es el Lady Oscar. Como te digo, uno es la mamá del género Yuri. ¿Ya? De hecho, había mucha gente... Bueno, no Shoujo hay. Shoujo hay, sí. Para ser más exactos, no del Yuri, del Shoujo. Hay mucha gente que estaba emocionada con el tema de que Lady Oscar, o sea, la Oscar, mejor dicho, tiene pues durante la primera etapa de la serie, tiene pues una pareja femenina. ¿Ya? Pero, y todos se emocionaron porque era la lógica de que la crearon como varones. Estamos viendo a la primer lesbiana en el anime, digamos, de forma abierta. De forma abierta. Exacto. Pero, o sea, solo llegó a eso, como pasó con Shina, que todos decían que era, pero no era. Porque en cierto momento ya tiene su propio chico y nunca tuvo una relación sentimental con esta parte de la amistad. Y eso fue lo que disgustó a muchas personas. Pero dejó su granito de arena porque después de Lady Oscar ya aparecieron Utena. Uf, el Utena es el más obvio, creo. Exacto. Y también Lady Oscar influenció, al igual que Utena, en la creación de Steven Universe, por si acaso. Eso es cierto. Tiene un papel muy importante la creación de Steven Universe. Te creo. ¿Ah? Sí. ¿Tú lo has visto, Alvarito? Sí. Una buena parte. Del este, pero lo que más recuerdo es su horrible adaptación en la película, en películas de... ¿Live action? Live action. La, la, la... Yo no he visto la live action por ese detalle. Todos me dicen que es al pedo. A mí en general las live action me parece mal. No, la, lo curioso de esto es que digamos el... Primero salió el manga, ¿no? De Lady Oscar que impactó bastante y lo llevaron primero a la, a la, ¿cómo se dice? Al, al teatro. Luego pasó al, al cine, esa versión japo, japo francesa que era, que no daba mucho crédito, digamos. Ah, sí, en las Europas conocen todos a Lady Oscar. Es uno de los, de los ánimos que ha dejado fuerte. Y ahí siempre, sí, sí, la película con el, no es otro nombre, pero es la misma, Dios Dios. De hecho, me atrevo a decir que este tipo de animes fue uno de los que introdujeron más el, el, el anime como se conoce en Europa, porque después, posteriormente vino Sin Seiya, ¿no? Con más fuerza. Pero, de alguna manera, con el entremez, ¿no? De hecho, hay que señalar que todos los animes que vamos a mencionar en este programa, eh, eh, eran animes populares y todos los disfrutamos sin saber que el anime era anime. Exactamente. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Porque estábamos en esa etapa donde tú veías algo y dices, ¿qué cabrón es esto? Pero no sabías en lo que, cuando solamente decíamos que todo era dibujito animado. Exacto. No sabías, sí. ¿Qué, qué, qué se le hacían? Y tus papás te hacían, te preguntaban si veías, pese a que había, pues, los géneros. Como a mí cuando mi papá me preguntaba, ah, ¿qué estás viendo? ¿Se creó a Melio? No creo que alguien de mi edad deba ver eso, porque era un hecho. ¿Qué estás viendo? Y ya oí, ah, el anime dicen que es bien bonito, hijita, sigue viendo. Es así ahora, ¿verdad? Punto aparte, papás, por favor, presten atención a lo que sus hijas están viendo. ¿Sí? Y sus hijos están jugando. Consejo de conejo. ¿Ya? Bueno. Estamos comenzando fuerte. La Rosa de Versalles es un clásico. Si buscan artes originales del manga, son preciosos. Son unos detalles, unos colores muy lindos. O sea, Rosa de Versalles bien merecida en este top de los animes de los ochentas que todo geek debe conocer. Y si es tan buena, ¿por qué yo no la he visto? Si es tan capa Oscar, porque se murió. Spoiler alert, lo siento. Ah, bueno. Con esa es la esencia antes o después. Estaba pensando verla. Gracias. No, no quiero. Gracias por decirme. No, y aparte es uno de los primeros animes históricos también. O sea, netamente históricos que hemos podido ver en este lado del contenido. No, no tan netamente históricos, pero sí, digamos, con las diferencias. Las saben ubicar. Claro, lo ubican muy bien, se manejaron muy bien los hechos, incluso los rumores de María Antonieta con su amante. Porque yo, por ejemplo, me... ¿De las nieves? Es un huevón. Ya. Yo me la vi después, o sea, hace unos años recién, pero pocha que la amé, la animación, la música, la ambientación. Porque yo, claro, a mí me gusta mucho, yo soy una aficionada de la historia, o sea, a mí me gusta ver documentales y todo eso. Por eso cuando dicen, esto pasa en la Revolución Francesa, yo, un momento, quiero ver esto. Y claro, o sea, toman muchos hechos históricos. Hay momentos en que el mismo narrador, la narradora te dice, el pueblo estaba pasando por esto, se hizo este tratado de tal, pero no funcionó por eso y por eso, o la guerra de tal. Entonces, es muy interesante y aparte está el tema de que, o sea, te preocupas porque está pasando algo a gran escala, a nivel de un reino, digamos. Y luego está también el conflicto de esta pobre mujer. Slash varón. Slash varón, cuando encuentra, o sea, tiene sentimientos encontrados por un tipo que, o sea, está bien buena y todo, pero él no quiere con ella. La trata igual de colega, de bro, no la baja de bro. Hasta que después, igual, ella, y se da cuenta que es su bro, su mejor amiga de la infancia, quiere estar con ella. Pero ella dice, no, porque eres mi amigo. Es como el meme, ¿no? Cuando tus amigos te tratan como otro varón. Soy una dama, trátenme bien culero. Sí, más o menos así fue. Y claro, y luego está el conflicto cuando ella también descubre que, bueno, que es al final mujer y que también tiene sentimientos. ¿Al final descubre que es mujer? O sea, descubre. No, es que... Qué despistada la amiga, oye. No, es que con el... En otro ni me pasa eso. No, no, yo te explico. Es que con el avance de la historia, este, dejando de lado toda la revolución que está a su alrededor, un día a Lady Oscar le empiezas a coser. Déjate eso tan vulgar. Pero en resumen es eso. Agarra le dice, uy, miró el uniforme, papá, no se ve bien como este sobre mis boobies, pero está bien rico. Entonces, empieza a buscar también a Lady. Ya. Porque así, ¿por qué? ¿Empieza a buscar boobies o empieza a buscar... Uniformes. No, boobies. No, es que así empezaba. Él ya tenía su amiguita, pero al final todos decían, yes, tiene novias. Sí, sí, pero... No pasó eso. Ni cerca. Es que en el mismo inicio de la serie, cuando la presentan, todas las chiquitas están locas por la Oscar. Pues, miren quién es, la ves bien elegante. Uno decía, qué hombre más bonito. Sí, la verdad. No, y Michi Jiménez. La vista es como varón, pues. Los artes de la Michi Jiménez son increíbles. Sí, la Jiménez es eso. Carajo. Se encarga muy bien, hizo muy bien con el tema de la animación y todo. O sea, que claro, es el clásico como es de hace tiempo, cuando hay, pues, así... Detallar mucho, se ve bien raro. Bueno, es un anime muy aconsejable, la verdad. Sí, definitivamente. A todo güey que diga, ay, es que yo soy un fanático del anime. Hermano, no de Naruto vive el hombre. Así que, haz tu tarea, investiga un poquito y vas a ver que te vas a encontrar con una joyita del anime digna de estar en la colección. Bueno, avancemos. En el puesto número 6 tenemos otro anime que puso en el mapa, así textual. Hubieron antecesores, pero no perfeccionaron la fórmula como lo hicieron en este anime. Ya que en este anime pusieron de moda a las chicas mágicas. O Magic Girls. Exacto, el Maho Shoho nació con... No nació, llegó para quedarse con este título. Y me refiero a Sailor Moon. ¡Ahora sí! No puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, el concircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte, deseo llorar esa luz de luna, la luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que debo hacer, un cálido escopio es mi corazón. La historia de Sailor Moon es un poco complicada para explicarlo, tiene que otras vidas, que otros mundos, que otros planetas, uno no creería que es complicada una serie de chiquitas con faldas cortas, pero la verdad si se complica bastante. Pero en resumidas cuentas, son las aventuras de la vida real, se te complica bastante si la chiquita es así. Oye, es un aporte muy cierto, muy certero Cristiano, oye tú muy bien. Maestro. Maestro. Bueno, Sailor Moon trata de las aventuras de estas changuitas que están en secundaria, que tienen poderes mágicos, y al mero estilo de los Power Rangers se encargan de patear el trasero a monstruos enviados por un villano de turno. Porque Sailor Moon tiene muchas temporadas, muchas temporadas, en las que aparecía un jefe que mandaba esbirro tras esbirro tras esbirro en cada programa. Sumado al hecho de uno de los personajes que, si eres varón, te cae como patada al hígado, y si eres mujer, ay no, que mi marido sea así, y yo voy a estar casado y bien feliz, huevada y media. ¿Ya? Y me refiero al pinche Toxido Más. Dejado en paz. Nada, Toxido Más, que era este güey, que era como la versión gay de Mandrake el Mago, que solo venía a hacerse ver un rato, ¿no? Con relación gay. Es que, velo, si no has visto Sailor Moon tienes que buscarlo al Toxido Más, porque las chicas estaban en problemas, él venía, lanzaba una puta rosa, y vos decías, ay él está aquí, ay mi chequeo me está mirando, lo mataría al monstruo para quedar bien, más o menos así era la puerta en la serie. Era así, porque no venía, digamos, chicas, tengan estas rosas, les dará poderes, o algo así, no sé, no, él llegaba, técnicamente se arreglaba el cabello, se les alborotaba la juja a las niñas, y decían, ay no, ahora sí hay que rajarse, y ganaban, y el otro desaparecía. Ese es el gran aporte a la serie de Toxido Más. No, gradualmente te enteras de que había sido el esposo de una de ellas, que venían de otro mundo, o sea. De reino de la luna y todo eso, de visitar una mitología, pues. Claro, ya, pero fueron estas niñitas que con sus falditas cortas, su uniforme de marinera y sus poderes que venían de baculitos y sus tiaritas. Y ojos también, que ocupaban el 50% de su cara. Fueron estas niñas quienes pusieron en el mapa a las chicas mágicas. Podemos atribuirles a las Sailor Moons ya éxitos posteriores como la Sakura, por ejemplo. Sakura Carcantos. Oh, claro, o sea, porque fueron las Sailor Scouts las que hicieron que este movimiento sea tan bien recibido, digamos. Trabajaron la fórmula y solo tuvieron después que cambiarlo un poco los que llegaron después, ¿no? Pero a ver, soy solo yo, a ver, por este ladito. Christian, ¿tú has visto Sailor Moons por si acaso? Muy poco. La verdad, muy poco, sí, me ubico, pero muy poco. Y lo veía porque me gustaba mi mamá. ¿A tu mamá lo veía? Sí, mi mamá lo veía. Y veía con ella, la verdad. Al igual que Candy, ¿no? Creo que era de su época. Sí, Candy. Y era como su telenovela diaria. Es que todo le pasaba. Yo les voy a contar luego. Y Heidi también y Marco y esos. ¡Oh, Marco! ¡Ay, mi corazón de mandil! Mi coco. Marco. Sea la moneda bien interesante. Su opinión es bien bonito en latino. De hecho, su opening y su ending, los primeros en latino, son bien cabrones. Sí. Tenemos la suerte de tener buenos endings. Y pese a que era una serie dirigida a las chicas, sin miedo les puedo decir que cuando veía en la tele el ending, me quedaba a ver, o sea, ojalá se casen. No sé qué tiene, pero es mágico, la verdad. Tú, Ale, ¿qué dices de las Sailor Scouts? A mí me encantaban las Sailor Venus. Y las Sailor Jupiter. También. La Jupiter era la más ruda. Las Sailor Venus, porque antes todavía incluso tenía otro alias, ¿no? Empieza como una ladrón, como una super heroína también, pues sí. Sí, como una vigilante empieza por su parada. La Serena un cacho, o sea, me agradaba como que no, pero es que era medio moluda a ratos. Pero cuando le echaba ganas a lo que quería hacer, o sea, también lo hacía. Es que lo que pasa con la Serena es que era la misma relación que tiene la gente con Goku, es de amor-odio, o lo amas o lo odias. Sí. Yo la quiero. Y a tu exilio nomás me la dejas en paz, es el primer juzgando de muchos, así que. Pero que hagas algo, mamita. Si tú se hagas de algo, en el juego hacía algo, así te va a poder. En el juego. Tú eres nada. Yo tenía que verlo, en todos los pinches empiezas a aparecer. Se te cayó un pétalo flor de puh, así porque no hacía nada. Tobarito, ¿qué dices de las Sailor Moons? La verdad. Aparte de los cosplays que nos hacen dar pesadillas de por aquí. Ah, sí, de por aquí, pero en otros lados, viejo, qué lindo. Ah, sí. Cocha, bamba, mis respetos, esas minitas. Uno agarra y dice, ¿cuánto? ¿Cuánto por llegar a tu corazón? Llévame la luna. No, la verdad muy poco en lo que se refiere a Sailor Moons, más que el dibujo de las minitas, que era muy chévere. Sí, porque no hacía otra cosa, ¿no? Sí, sí, era elegante. Era elegante. No, pero ya profundizando un poco más en la serie, me di cuenta que, como dicen, es bastante compleja hasta el punto donde sale su, alerta de spoiler, sale su hija de la Serena. Ah, su hija que viene de otro lado. La Rini, o Chibiusa, como también en japonés, a mí me amputaba la Rini. Es que levantó, levantó mucha polémica ese rato, porque, por el tema del doblaje, hubo, hubo cierta confusión durante un pequeño periodo de tiempo. Porque esta niña aparece de la nada, y le quiere robar el chico, pues, a la principal, a la Serena. En el manga hay una escena donde incluso le logra besar a él. Claro, pero luego te enteras de que ella es la hija de ambos. Entonces dices, what the fuck? ¿Qué está pasando? Doctor Apolo, resuelva esto. Tal vez en su planeta era normal. No sabes los japoneses cómo son, pero no, es que, en sí, era, era, los japoneses además han creído de una forma más. Insistia. Exacto. Te llamaras insistia. Datos curiosos respecto a esto. Primero, si bien no vi bien la serie de, ¿cómo se llama? De Sailor Moon. Hiciste un cosplay. Tendejo. Ya te dije, lo que pasa en coche, se queda en coche. No, el de esta que tenemos que agradecerle bastante, también trajo series muy chidas, aparte de las ya mencionadas, también al público norteamericano. Por ejemplo, una que es muy buena y le recomiendo a cualquiera es Star Wars o Estas Fuerzas del Mal también, que tiene muchos elementos de Sailor Moon. Sí, ahora que lo mencionas, sí, tiene lógica tu aporte, sí. Tiene la varita, la chica mágica. Por fin algo, ¿no? Sí. Es lógica siempre, perdón que no pienses a mi nivel. Y por eso, o sea, solo por eso le viste y de verdad no me pareció la gran cosa, pero sí, acredito su aporte. Es que eres niño, pues. Sí. Cuando, cuando eras niña y creciste entre los ochentas y principios de los noventas y veías Sailor Moon, puta, eras la fea del curso, si no decías, por el poder del prisma lunar. Entonces, ahí radica el aporte real. Como dijimos, es cemento el camino para las futuras Magical Girls. Claro, pero aquí en nuestro medio, lamentablemente, creo que muchas chicas no veían esa situación. El detalle está en que, por ejemplo, siempre comentábamos con los chicos, ¿no? El mejor, el último capítulo de Dragon Ball o si habían visto Saint Seiya, ¿no? En el curso. Claro. Pero, de las chicas, no había, pues, ese aporte, no se quedaba en su casa, yo qué sé, a jugar a las cocinitas, yo qué sé. O sea, no, yo creo que aquí al menos en esta parte de Bolivia no tuvo el gran impacto que merecía. Yo te digo, ¿por qué fue eso? Porque aquí en Bolivia, sobre todo en televisión local, que tenemos de los canales negligentes de Sudamérica, creo que los campeones, no había mucho material para niñitas experimental. Por eso, cuando el anime llegó a principios de los 90, fue una revelación para las mujeres, porque introducía muchos temas que les interesaban. Bueno, porque, a ver, quita a Sailor Moon del, 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 sí, quita a Sailor Moon de la lista. ¿Qué teníamos para ver genial en televisión? Teníamos Dragon Ball, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, Senki. Super campeón. Super campeón. Super campeón. Este, teníamos un montón de cosas, los X-Men. X-Men. O sea, teníamos un montón de cosas, pero para varones. Que igual veía yo. Claro, o sea, pero estaban dirigidas más al público masculino. Entonces, no habían muchas cosas variadas para chiquitas. O sea, o te limitabas a ver novelas. Con tu mamá. Con tu mamá. O no veías nada, digamos. Entonces, llega Sailor Moon y las, las que tuvieron el, el, mejor dicho, las que prendieron el foco y dijeron, vamos a darle oportunidad a estas chiquitas, dijeron, ¡Holy shit! Oye, estas niñas apenas, o sea, casi ni dependen de nadie, resuelven sus shit solas, ¿entiendes? Pero es porque, uno, muy poco material para mujercitas aquí en Bolivia. Y dos, Sailor Moon se pasó incompleto. Nos mostraron una parte del medio, lo que me parece siempre algo muy molesto. Ah, eso sí. Eso ayudó también a que la gente no quisiera, no, 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 no. No le siguiera fácilmente porque va a estar viendo la parte del centro, ni adelante, ni atrás. Eso es incómodo. O sea, chico o chica. Es verdad, porque eso sí, yo no, es que es verdad, porque, por ejemplo, yo no me, yo no me enteré hasta de muchos años que había habido la famosa Sailor Uranus, que había uno que tenía su pareja y que se volvió. A mí lo que más me sorprendía, no, ya que son, odio ser la única chica en este momento, de verdad. Ya bueno, Ale, tú serás Sailor Uranus. Miss you so much. Lo que a mí me sorprendía, por ejemplo, había uno que era, era chico, pero cuando se transformaba se volvía chica. Y yo no sabía eso, pues que había más Sailor Scouts. Dato curioso, el detalle está en que, en un top que vi de datos curiosos de la anime, resulta que aparecen las primeras, la primera pareja gay en el anime, justamente en Sailor Moon, que son una bibliotecaria y su compañera, ¿no? Pero en la versión latinoamericana la hicieron ver como primas, supuestamente. Pero... Porque levantó más tierra en la versión sin censura. Exactamente, porque una termina siendo la clásica chica que termina con el pelo corto, ¿no? La más chico. La más machola. La más machola. Qué mal, qué mal que hice. No es que mal, pero la verdad yo sí he visto y hasta ahora veo es un patrón que se repite mucho. Sí, la verdad, sí. Lo extraño sería ver dos machorras. De hecho, es... Porque podrías decir, creo que no les gusta que les digan machorras. Más masculinas. Más masculinas, sí. O de pinta más seria, yo qué sé. Bueno, pero el patrón se repite en muchas series, como dice el Ale, como en el Sakura Carcaptor, creo que es el Yukito y su hermano de la Sakura, ¿no? Claro, sutil. Así que también crearon la fórmula de los personajes gay que... De meterse sutilmente hacia alguna pareja o algo. Sutil descarada, slash descaradamente. Sí. No es tan descarado como en otros lados. Esto no es Glee. Esto no es Glee. Sí, en Glite es un papel en la cara. Ya, bueno, vea. Pero ya. Chévere, Yuri. ¿Tú has visto Carlitos? Sí, pero justamente he sufrido lo que decías tú desde un principio, ¿no? Que la televisión nacional la ha mandado como le ha dado la gana y no podías engancharte, ¿no? A la serie. Sí. Yo la veía esta más por... Por las piernas. Sí. Por las piernas, sí. Quería encontrar otra palabra, pero esa ha sido más al punto. No, y creo que la mayoría de los varones que hemos visto hasta creo que ha sido por eso, ¿no? Nos llamaba un poco la atención. Nos va a censurar la Galindo Viejo. Y las niñas más que todo la veían, ¿no? Por este... Tiene poderes. Por sentirse, claro, son mujeres que están ayudando a salvar el mundo, ¿no? Lo mismo que nosotros. Son empoderando. Exacto. Empoderamiento. Empoderamiento. Empoderando. Entonces... Sin mencionar sus jodas de adolescentes. Sí, pero también ese tipo de jodas para adolescentes también pues le mueva la atención a los adolescentes, ¿no? Porque justamente iba pues para ese público. Sí. Entonces, como decíamos en el anterior podcast, que justamente con... O sea, las cosas se mandan para un público en específico, ¿no? Y esto era justamente para las mujeres adolescentes, ¿no? Y era como una casi novela para muchas de ellas. Una novela de acción. Sí, ¿no? Una novela de acción. Entonces, no le he seguido mucho el hilo, yo voy a ser sincero. Pero sí, sí había visto varias, varias, varias veces los episodios que quedaban en Televisión Nacional y me he terminado... Distrayendo. No, me he terminado odiando el cosplay boliviano. Ah, sí. No solamente por... ¿En el coche? No, tampoco. Tampoco coche es la gran cosa, pero tienen, tienen algunos que salvan. Santa Cruz dijo también. Sí, punto aparte, yo no quiero ser odioso, ni es por ser malo, pero... Si no cumple ciertos requisitos aquí en La Paz, disfrazarte de Sailor Moon debería ser delito. Hacer ciertos cosplays sí debería ser delito. Debería ser multado. Vayan a buscar justamente el video de Batman Raids Cosplay en Comic Con. Batman califica cosplays en el Comic Con. Él tiene muy buenos consejos. Si eres gordo, no hagas un cosplay de flaco. Si eres flaco, no hagas el cosplay de un gordo. Un gordo gracioso no es un cosplay. Y no me acuerdo cuál era el tercero. Es un buen... Es una buena guía para el cosplay. Sonadorico. Creo que podíamos hablar en otro podcast. Yo creo que el único cosplay que no me dejarían hacer es el del Pato Donner. Ese sí sería delito. Ese sí sería delito. Bueno. Esta es la... Podemos seguir hablando mucho. Es que tiene mucha información que queda relevante hasta títulos modernos. Ese es el encanto que ha tenido. Y por eso también es otra serie que cualquier geek, sobre todo si es un ataque de adentro... Incluso por eso también se hizo un remake. Se hizo un moncrista. Sí, pero ese... No es que sea un remake de la serie, sino que es una nueva serie más apegada al manga. Sí. Lo pasó con Fullmetal, pero le tocó a las chiquitas. Y gráficamente se ve increíble. Es opening a lo menos. Es precioso. Tú lo miras y dices... Ay... Me está palpitando algo que no tengo, así. Es bien bonito. Y al punto de la parte, por eso Sailor Moon ocupa nuestro puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos otro anime que... Ya... Ya aquí estamos hablando de cosas un poquito más seriecitas. ¿No ve? Ajá. Este puesto número 5 tranquilamente pudo haber sido el número 3 o el número 2. Pero no lo fue porque desgraciadamente todo lo que ha estado sacando en estos últimos años son huevadas. Pero eso no quita que el título original sea un título de culto hasta la fecha. Por eso, ocupando nuestro puesto número 5 en este top de animes de los ochentas que todo geek debe conocer, está Saint Seiya. Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco. Pero eso lo conoce. Como se conoce en español, también di los puertos. Ah, bueno, sí. O como le conocemos en los Aquis, los Caballeros del Zodiaco. Los Guardianes del Universo. ¿Sabes qué? No le voy a poner el opening que no me gusta. Todos hemos visto su canal en la TV aquí. Todos hemos visto. No, hemos visto, de hecho, Saint Seiya es algo que a mí, como geek general, me ha dado una alegría muy bonita. ¿Sabes cuál es? Es uno de los pocos animes que se han pasado completos aquí en mi país. Sí. Sí, sí, sí. Pasó la serie. Yo me acuerdo que para mí era, ufa, era la retarda el poder ver las aventuras de Seiya, sus dos amigos y la hermana del Fénix. ¿No? Entonces, ves la aventura de estos cuates, era genial. ¿Qué, güey? Entonces, ¿qué? Bueno, también como dato curioso es que justamente esta serie llegó un poco, bueno, mucho más antes para Latinoamérica, pero de una manera pirata. Porque, si más no recuerdo, creo que se podía sintonizar en un canal brasileño. Sí, yo también lo he visto en Brasil. Y lo podías, claro, y lo podías ver justamente, pues, en portugués. Entonces, claro, había mucha gente que ya lo conocía antes de que comiese para aquí, ¿no? Y pues, pues, es el más grande del mundo. ¡Opcó, era tu tracón! No, y velo, punto y aparte, vean lo doblado en portugués. Es una maravilla audiovisual, es increíble. Tu teléfono en un sentimiento que no te la creen, que la viven. De las mejores voces están en Brasil. Sí. Y ha sido una época dorada, ¿no?, aquella de los canales nacionales. Porque no solamente hay que tener en cuenta de que estaban en ATV, también en Red 1, ¿no?, que teníamos la pelea de ambos canales, ¿no? Por mostrar series, ¿no? Y ahí estaba también metido Bolivisión, ¿no?, que metía antiguitas. Ah, sí. ¿No? Porque, claro, aquí teníamos lo que eran las que estaban de moda para nosotros, que eran los Caballeros del Zodíaco, Pokémon. Pokémon, en ese entonces también pasaban Dragon Ball, los Power Rangers. Los Power Rangers. Sí, también. Y, por ejemplo, en Bolivisión, que siempre ha sido el canal de los... Tengo que editar. Quiero que conste que el celular del Álvaro ha sonado, y para recordar que el cagó la grabación lo estamos dejando. Sí. Ya. Por favor, Carlitos, continúa. Y, bueno, entonces, está malo el tema. Recordemos que siempre Bolivisión ha sido, ¿no?, el canal de los enlataditos. O sea, de los chifritos. Sí, ¿no? Porque ahora, hasta ahora mismo, ¿no?, son puras novelas. Antiguas. Y eso, novelas. Volvió la familia Ingers a la tele. Sí. Y el problema es que... Bueno, pero por lo menos ahí siempre nos daban Thundercats, nos daban, ¿qué se llamaban? Los halcones galácticos. En su época también estaba He-Man. Eso es cierto. Sí, entonces... Bueno, pero regresando al tema de Senseya. Lo bueno de esto fue que nos los dieron, como decía Dani, de manera completa. Lo veíamos y le podíamos seguir el hilo. Sí. Y veíamos también las historias. Y también lo que nos ha convenido a nivel país ha sido que han llegado las figuras bootleg, pero a montones. ¡Ah, sí! Sí. Y no estabas en onda si es que no tenías tu figurita. Tu caballero del Zodiac. Así no se da tu signo, porque ya tenía Capricornio. No, y eso también ha sido que nos hayan hecho gustar también la serie, porque cada quien siempre le gustaba su signo, menos los piscis. Pero... Tengo amigos de los cánceres. ¿Puedes creer? Pero tengo amigos que sí, de los cánceres. Amigas. Amigas. Pues te llega poquito que tienes que apreciar. No, yo no, no tuve. Creo que no. No, no tuve nunca una figura de los caballeros. ¿Nunca? No estabas en onda. No estabas en onda. Me dedicaba a hacer deporte, creo, a jugar mucho fútbol. Y a salir con chicas. No veías caballeros del Zodiac. No, yo antes tenía sexo. Ah, bueno, no te discuto. No, pero lo que tú dices es algo muy cierto. Estamos hablando de esta serie que, incluso el mismo Mario Castañeda, cuando vino acá en su charla, dijo, en México, cuando nosotros doblábamos, todo era, pues, para niños. O sea, ese era el entendimiento general de los dibujos animales. Hasta que un día llega esta serie nueva que se llama Los Caballeros del Zodiac. Donde podías ver gente cayendo de cabeza, gente sangrando a chorros. Y fue una revelación por ese lado también. Traspasándolos con un puñete. Como si fuese cuchillo, ¿no? El grosor de este tamaño. Pero es que estamos también hablando de una de las primeras series de anime que nos introdujeron a formas de entretenimiento basadas en violencia. ¿Se dan cuenta? Sí. Obviamente ahora hay cosas peores. Uh, uh, uh. Que le dan dos vueltas. Sí. Ahora hay gor. El gor de los niños rata que siempre están pidiendo, ¿no? Pero en ese momento teníamos por primera vez violencia en televisión. Lo que hizo que muchas personas, muchos papás se escandalizaran. Claro. Los que decidían prestar un poquito de atención, ¿no? Sí. Porque los demás decían dibujitos son. No, pero no faltaba pues en la clase de estar ahí tu hijo está viendo Caballeros del Zodíaco. Así, ay, no lo dejes ver. Sí, satánico. Sí, satánica. En mi casa no pasaba así porque había solo una televisión. Entonces, si yo quería ver algo o quería ver los Caballeros, otras cosas, querían ver mis papás. Entonces, yo tampoco veía mucho. Yo me escapaba con mi abuelita. Mi tía que en paz descanse los domingos en Canal 9 veía un maratón de los Caballeros cuando daba en las mañanas de fin de semana. Qué rico. Sí, le había salido gustar el punto y aparte. Pero, ¿es así o no? Bueno, estamos hablando de una serie que, ufa, es pilar de otras series. No podemos negar eso. O sea, muchas otras series han basado mucho de su historia en sinceria. Es que es uno de los shonen más emblemáticos, aparte de Dragon Ball y demás, ¿no? Claro. O sea, creo que... Lo malo es que es tan emblemático que en Japón no lo conocen. No lo quieren, como deberían. No, no lo conocen en Japón. Ellos están más pendientes, no sé, de One Piece, de Dragon Ball o de otras series. No, es que ellos... Es que, ¿de qué año es sinceria? Claro. Para ellos, cuando otros es relativamente nuevo, para ellos es cosa de abuelos. Es que a nosotros nos llega, pues, el anime selectivo, ¿no? Lo que más pega llega aquí y nosotros lo disfrutamos. Por eso es que tenemos contaditos, ¿no? Pero a ver, a un otaku de hueso colorado, háblale de anime y te va a comenzar a hablar de un montón de títulos que en tu vida has escuchado. Sí. Entonces, ese mismo efecto hace que en Japón, digamos, no le tomen tan en cuenta, ¿no? Si es que en caso de que este tipo de animación, como ser, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiac o lo que ha sido la edición de Digimon, lo que ha sido Sakura, ha sido más por el hecho y el efecto que ha tenido aquí en Latinoamérica o al rededor del mundo, porque nosotros sí ha pegado y ha pegado bien. Somos el mercado que ha exigido. Claro, y justamente por ese mismo motivo es que tenemos, por ejemplo, en el mundo del coleccionismo, figuras, por ejemplo, SH Figure Arts ha comenzado a sacar figuras de lo que justamente hablábamos de Sailor Moon, tenemos todavía las líneas de Bandai de Caballeros del Zodiaco, entonces, o sea, eso es porque nuestro mercado es el que golpea y el que jala también, ¿no? Entonces, por eso es que en Japón no le tiran mucha bola, tienen de dónde escoger y por demás, nosotros solamente nos quedamos con lo comercial y eso es lo que se nos pega a nosotros, ¿no? Buen punto. Algo que tenemos que señalar en este asunto es el siguiente, si bien Senseya es un pilar del anime, porque hay que decirlo como es, Senseya no es un título X, Senseya es un pilar del anime. Llega mucha tristeza a mi corazoncito de mandril, el hecho de que después de su culminación, estoy hablando del final de la saga de Poseidón, en cuestión del anime, ¿no? Manga Pat, todo lo que haya venido después haya tenido un final desastroso, que es la razón por la que este ocupa el puesto número 5 y no está más arriba, porque cualquiera te va a decir, pero Senseya es cabronsísimo, ¿por qué no está de uno? Entonces, tú estás pendejo, Dani, no, súbele, súbele, no. Bueno, lo que sucede es que todos hemos disfrutado, a ver, yo amo la saga del torneo galáctico, creo que es lo mejor que tiene toda la serie, mira, a mi parecer. Los dos son los más conocidos, el torneo galáctico y las doce casas, que ahí debería haber terminado. Poseidón también es algo conocido, pero nada más, la saga de Asgard. Asgard a mí me parece increíble. Asgard es precioso y eso que no es del manga. Por eso. Porque poseidón, o sea, como que el conocido menos conocido por el tema que justamente ahí fue cuando fue a su declive. Son dioses de broma. O sea, fuera de eso, hasta los mismos marinas. No, lo que sucede con Senseya, Senseya tiene errores garrafales y situaciones estúpidas, pero no importan porque es un clásico. No puedes exigirle efectos especiales a Marco o a Hades, estúpido. Lo mismo es tratar de exigirle cierto nivel de lógica a Senseya. Le estás quitando mucho de lo que en realidad te engloba a Senseya. En serio, estás hablando de un mundo místico mágico, es como que yo le quiero dar lógica a Harry Potter, no se puede. No, 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 ahorita voy a ver llegar a eso. O sea, lo que me refiero es a lo siguiente. Senseya terminó con Poseidón. Todas sus películas que llegaron hasta por ahí. Con el paso del tiempo, tuvimos un gran regalo, los que crecimos con los caballeros del Zodíaco. Que era la saga de Hades, por fin se iba a animar la saga de Hades. Y salió la saga de Hades, pero del capítulo de las doce casas. Que es increíble. Tú la volvías a vivir, era genial. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando salieron las doce casas, se tenía pensado que muriera en las doce casas. O sea, ellos nunca tuvieron planes reales de animar todo Hades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A raíz de la gran fanaticada. Porque en Europa Senseya es anime religioso. Es un sella pesado en Europa. Sí, por eso incluso las mismas figuras que sacaba Bandai tenían sus ediciones exclusivas. Por ejemplo, las cajitas que nosotros conocemos, mandaron tanto las versiones para España como las versiones para Francia. E Italia también. Que tenían, no, pero eran solamente las dos. Porque si veías en las cajas, encontrabas, por ejemplo, la diferencia. Y no sé si alguno que coleccionaba aquí Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, en algún momento le llegaban las cajas que estaban en francés. O saben un español, pero bien gallego. Bien de hostias. Justamente eso era porque en Europa golpeó y golpeó muy, muy fuerte, ¿no? A lo fuerte. Seguida. No, a lo que iba era lo siguiente. Este, en ese punto fue que a raíz de Jale, porque ahí nacieron los méndigos figuards, ¿no? Sí. Con la saga de Hades nacieron los méndigos figuards. El primer figuard es Leo. En la lloría de Leo. Recuerdo que un amigo me lo mostró, un fanático de Senseya. Hermano, se estaba haciendo la paja frente al monitor mientras me hablabas de esa figura. Y la figura es fea, como patearle a tu abuela delante de tu madre. Es el caballero más feo. Eso lo dices porque tú eres Leo y no te ha gustado mucho. No, lo digo por eso, pues. No, lo digo por tu amigo. No, es que este güey agarra y me dice, mira que están saliendo figuras. ¿Te acuerdas de las que habían antes? Yo, pues sí, sí, me acuerdo. ¿No? Entonces, se llamaba Eddie. Eddie, Eddie era este. Ah, el Eddie. No, no creo que lo conoces. Lo que pasa es que me dice, ahora vas a ver esta cosa que está saliendo, es perfecto y sus armaduras son de metal. Y me la pintó genial. Claro. Me la mostró y dije, hermano, yo he conocido al Ken de Barbie y está 10 veces más cabrón que esta cosa que me estás mostrando. Obviamente porque veía la ilusión en sus ojos. Sí. No podía decirle, hermano, justifica el aire que consumes, no tienes tanta plata en esta porquería. ¿Ya? Obviamente después fueron mejorando y ahora súper esculpiditas. Claro, claro, claro. Pero el primero que me mostraron, que justo fue el primero que salió, era un asco textual. Y no conozco a alguien que te diga que es buena figura. Obviamente las que llegaron después son buenas. Pero esta primera que salió, un asco. ¿Ya? Pero eso salió a raíz de que a despegó. ¿Por qué? Y aquí está mi crítica a Senseya. Que es lo que evita que esta serie avance. Que yo considero que Senseya es una serie de gran potencial desperdiciado. Senseya se ha convertido, antes era una serie basada en un manga que terminó por influenciar a mucha gente y en el paso crearon una línea de juguetes. Sí. Ahora Senseya es una serie hueca que saca juguetes. No hay influencia whatsoever. ¿Por qué? Cuando salieron las doce casas, a raíz del movimiento grande y las ventas, porque Senseya con los mitos empezó a hacer mucho dinero, se decidió animar la saga de Hades completa. Todos sabemos en qué terminó eso. La animación cayó terriblemente. Sí. Es muy fofa, muy sofa. Barata. O sea, lo que vino después de Hades es ridículamente barato. Yo comparo los últimos cuatro episodios de Senseya, ¿saben con qué? Con Happy Tree Friends. En calidad gráfica. Sí. Así es. O sea, es malísimo. Qué detalle. ¿Por qué? Por una pésima administración de la cual yo hago culpable al mismo autor, que es Masami Curomada, que según yo no es un gran autor realmente. Pero lo culpa a él como ser el primero en hacer crucificar su mejor trabajo. ¿Qué vino? O sea, ¿eso en qué quedó? Hasta ahora hay gente, fanáticos de Hueso Colorado, de Caballeros de Zodíaco, que siguen rezando y creyendo que con reunir firmas a estas alturas del partido van a rehacer a Hades. Nunca va a suceder. Nunca. ¿Sí? Y te lo digo a ti. A ti, amigo Otaku, que me escuchas. Sí, no, es que es la realidad. Yo pensé que decía a ti, ¿no? No, no, él sabe lo que hizo. Chin, chin, chin. No, pero si tocamos en sella hasta Poseidón, es una cosa. Si tocamos en sella de Poseidón hasta la actualidad, son dos cosas muy diferentes. ¿Qué vino después? Solo Gold. Estamos hablando de esa serie de dos episodios que le levantó reacciones a todos los fanáticos de Caballeros de Zodíaco. Sí. Yo la vi. Un episodio semanal. ¿Por qué? Porque trataba de los Caballeros Dorados. Y algo que yo le critico a esa serie es que no desarrolla más personajes, que es lo que me gustaría ver, aunque sea un poquito. En este caso, para mí era un gran regalo ver una historia de solo los Caballeros Dorados. Rico, ¿no ve? Sí. Y abre posibilidades. Sale este aborto de la animación, que es animación barata. La trama incoherente. Tiene cosas que contradicen otras cosas. Al final, sacaron esta serie solo para que compres más juguetes. Se anuncia desde hace años una película en 3D, que todo el mundo espera. O sea, sale la leyenda del santuario y todos vimos en qué terminó. Sí. ¿No ve? Todos decían, what the fuck, ¿entiendes? Un cáncer que baila flamenco. Exacto, al menos digo Disney. Y justo cuando crees que te están ganando tu corazón y que aprenden de que los fans también no son tontos y al fan le gusta lo bueno, sale Lost Canvas, que creo que es un anime muy chingón. Pero, ¿qué pasa? Como fue un fracaso, entre comillas, en Japón, no sigue avanzando. Porque, hay que ser honestos, Japón produce para Japón. Se canceló la tercera temporada. Claro. Y era cuando iba a empezar lo más cabrón. Cuando iba a empezar lo bueno. Sí. ¿Pero por qué? Porque, o sea, Japón le gusta lo... Japón produce para Japón. Entonces, cuando Japón produjo Lost Canvas, fueron malas ventas en Japón. En el caso de Lost Canvas, los japoneses ignoraron el mercado exterior porque Lost Canvas pegó a nivel mundial. Sí. No vas a conocer a alguien que te diga que Lost Canvas es malo. Pero, este, otro fracaso, entre comillas, también, improductivo, ¿no? Ahora se viene la serie de Netflix, que espero, yo espero que esté bien. Y se viene la versión animada de Saint Ashok. Que yo he leído ese manga y a mí me parece estúpido, no me agrada. ¿Cuál es Saint Ashok? De la mina que es caballo menor y está enamorada de ella. Ah, no, no, no. Es una historia en paralelo que sucede con... Mientras está pasando, digamos, el torneo eléctrico, ella está haciendo otras huevas. Se responde preguntas que nadie quiere escuchar. Ah. Es el problema. O sea, ¿para qué vas a responder una pregunta que nadie está haciendo? Y si le hicieran, tampoco es relevante. Claro. Es una duda que podría haber salido en un... ¿Qué te puedo decir? En un... En un... En un storybook, yo qué sé, ¿no? Entonces, es Saint Seiya, esta serie que tiene... Ha tenido muchos malos resultados. Obviamente, un fan la va a defender a capa y espada. Porque los fans de Saint Seiya son como el Seiya. Pese a que están técnicamente muertos, siguen hablando. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso, ¿a raíz de qué? Tampoco es por locos. Saint Seiya es muy buena serie. Con todas sus asesores. Los clásicos. Es muy buena serie. La clásica. Saint Seiya clásica. Bueno, las temporadas clásicas. Lo que han sacado después de eso son mamadas. Todas son mamadas. Nadie puede decirme que... No, es que esta es buenísima. No, no, no. Excepto los canvas. Son mamadas. Excepto los canvas. Ese por... Por un evento trágico es que no está ligando a nuestros bits. No, como anime. Porque después el manga es una joya. Realmente es una joya. Chapas. Este... Entonces, ese es el asunto que no deja avanzar a la serie. Y eso a mí me da mucha tristeza. Porque yo quisiera ver mucho más de Saint Seiya. Pero... Parecería que los mismos creadores de Saint Seiya no conocen a su público. Claro. Porque sacan productos que son deficientes de una o de otra forma. Es que el detalle está en la percepción. O sea, en Japón la idea del creador pesa bastante. Por ejemplo, no sé qué pasa con el señor Kurumada. Que también... Yo sí sé. ¿Qué pasa con el señor Kurumada? Que creo que tiene envidia, o no sé, de productos que sacan... Ideas que sacan mejores que su producto base. Son mejores que su producto base. Exactamente. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la serie de... ¿Qué es? Episodio G, por ejemplo. El episodio G en el manga. También hubo una temporada que casi lo desestiman, pues, en el manga. Porque justamente el señor Kurumada no quería que esto prosiga. No quería que se alargue lo que era la serie G. Porque distorsionaba su idea de Los Caballeros de Oro. Sí, la mejoraba. No, no lo estoy justificando, te estoy diciendo. No, pues, yo te digo. Yo justifico al episodio G, mejoraba. Claro. De hecho, es un detalle curioso. Todo lo que mejoraba la serie se ha dejado de lado. Claro. Como diciendo, no, me gustan mis huevadas. Mis huevadas no me las tocan. Llévense sus cosas lógicas a otro lado. Los cambas igual. Bueno, no con el manga, pero con el anime. También fue un problema de producción con la casa de animación. Es que era costoso. Sí. Era costoso y la forma de distribución no era eficiente. Sí. Hay que ser honestos. ¿Quién va a pagar no sé cuánta plata por un Blu-ray que te tiene un episodio? Estúpido. No. No es difícil. Nadie lo va a hacer. Por eso fracasó Los Cambas. Ese es otro detalle. Yo no sé por qué, como tú dices, el Kurumada desecha las cosas buenas con respecto a su producto. Porque Los Cambas es cabronsísimo. Pero según él ya no es canon. Claro, pero enfocándonos un poco más a la serie clásica, tiene también bastantes errorcitos que el Kurumada no se ha dado cuenta, por ejemplo. ¿Por qué? Ahí tenemos tres, como les decía, hay detalles que son chiquitos pero que no tienen mucho sentido en la serie clásica. Por ejemplo, tenemos dos orfeos de Lira en la serie clásica. Uno apunto con la del... ¿Qué no es el pirata? No, tenemos tres incluso. Uno muy parecido que aparece en la saga de Asgard. Otro que aparece en el torneo galáctico, después de la pelea del torneo galáctico. Te paro ahí, hermano, porque... Mira, yo no soy el re-fan de Ciensella, aunque me gusta mucho, pero sé en qué error te estás metiendo ahorita y antes de que te disparen saliendo de aquí. Porque Lale ya te está mirando raro. Estás mezclando personajes. Sí. Ese es punto y aparte. Pero no se entiende. Sí, sí, sí. Con errores o sin errores, Ciensella es del carajo. Nadie te puede decir lo contrario. Ciensella es cabrón. O sea, el clásico, ¿ya? O sea, ¿en qué influenció el clásico? ¿Tú sabías que el creador de Blitz se basó en mucho de Ciensella para sacar su última saguita en manga? No, no, ve, porque... No, no presta atención, güey. Ciensella es así. O sea, Ciensella ha influenciado en muchas generaciones de mangakas. Para mí, Masami Kurumada dibuja como Frank Miller. Como un borracho con Parkinson. Ya, pero pinta bien lindo el Kurumada. Tiene una mano para dar colores. Cabrón. Ya, y entiende manga. O sea, es un maestro. Por eso le es una eminencia también. Esa es su mamadas que hace. ¿No? Por eso Ciensella es tan importante. Él ha influenciado una generación de otakus. ¿Ya? Hasta Ciensella todo eran pues cositas bonitas de viajecitos. Animales en el bosque. Historias victorianas. Hasta Ciensella. Ciensella ha demostrado que existen madrazos y existen consecuencias. Existen muertes, pérdidas, buenos con... Digo, hay villanos, pero con motivaciones que te hacen pensar dos veces en si es o no es malo. Cosas así. Ese es el aporte real de Ciensella. ¿Ya? Porque si alguien te dice cosas como que... Ay, no, yo Ciensella lo miro porque me ha enseñado a luchar por lo que es importante. ¡Cojudo! Ni Ciensella sabe por qué está peleando. Así que la vas con mamadas. Ciensella sabe por qué está peleando. Sí, pero lo frenzoned. Porque, claro. Porque lo frenzoned. No, pero ese es el asunto, ¿entiendes? Entonces, ese es el mensaje real de Ciensella. Ese es el asunto, chapas. Entonces, por eso Ciensella es tan relevante. No es un anime de tontos, no es un anime mal hecho. Es un anime clásico que ha sabido cementar a otros mangakas, a otros animes, ¿entiendes? Claro, como tú dices, es un pilar más. Es un pilar fundamental del anime. Pero recalcamos, el Ciensella clásico. Los demás son mamadas. Y que vean ese video del Ciensella clásico que nos mostraste. Ah, si pueden... No, es que me han quitado el cuento de YouTube. Eso es... ¿Pero qué se llamaba? Ciensella redoblado. Ah, sí. No, vamos a ver un día. Muy cabrón. Bueno, avanzando. Uy, nos hemos quedado bien en Ciensella. Le hemos dado tiempo a Ciensella porque seguramente va a haber alguien que diga que somos unos boludos por no ponerlo más arriba. Pero ya hemos explicado las razones. Y si a alguien le sirve, yo soy fan, súper fan, así que... ¿Tienen mi apoyo o algo así? Yo los apoyo, yay. ¿Y por qué no decidiste? Porque yo no decido. No me iban a dejar, así que... Los votos de las mujeres valen menos. Es un sistema machista y parcializado, pero funciona. Bueno, avancemos. En el puesto número cuatro tenemos otro anime que también es una base para los shohos modernos. ¿Ya? Shohos modernos. Y me refiero a... Yanma Inete. El amor siempre va del razón. Y soy aquí quien llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Afección, perfectión, lo que lo subió. No sé. ¿No? Ya. Si tú eres un otaku millenial, que sí ha aparecido incluso un otaku millenial, no vas a saber qué es Rano. El apocalipsis está cerca. Está en el libro de las relaciones. Y vendrán cosas teores, dijeron. ¿De qué vas Rano y Medio? Rano y Medio nos cuentan la historia de este cuate que se llama Rano Masao, ¿no? ¿Ya? Que es este... Es una comedia. Con un poquito de acción. Hacia una pizquita, casi ni tiene, digamos. Sí. Pero es la historia de este tipo que sin querer... Mira la premisa. Tiene su amigobia, obviamente con la que va a formalizar algún día. Si todo se ve bien. Se prometí dentro. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Rano Masao sin querer un día se mete a un... Manantial. A un manantial, sí. Franque. Donde había muerto una chica. Hace mucho tiempo. Con su papá. Claro. Entonces, murió una chica y un panda. Claro. Entonces, se mete con su papá y Rano a partir de ese día puede transformarse en mujer. Si tú le echas agua caliente, se vuelve mujer. Si le echas agua fría, se vuelve otra vez varón. Y su papá sacó la peor parte. Si le echas agua caliente, se vuelve un panda. Entonces, el guacho es la historia de Rano Masao tratando de vivir con esta macarra. Que le persigue siempre, le persigue todo el rato convertirse en mujer. Y a él no le gusta, pues le revienta ser mujer. Porque incluso cuando... Es que es bien bonito de mujer. Y cuando es mujer incluso le piropean y yo te... ¡Carajo! ¿Entiendes? Entonces, es una serie cómica que gira en torno a Rana, este... Su chica tiene, tiene también, eh... Tiene sus antagonistas que son chicos que están enamorados de su misma chica. ¿Entiendes? Hay otro que está enamorado de los Rano cuando es mujer. Que está enamorado de los Rana cuando es mujer. Creo que todavía es el chavo más jailoncito. Pues todavía que lo persigue a los Rana cuando es mujer. Esto también, el Rana lo molesta. ¿Qué es? ¿La shampoo? La shampoo. La shampoo que se... ¿Por qué era el que se convirtió en gato? Igual, pero es maldición, pero... Sí, tiene una maldición. Y hay otro que se vuelve un chanchito. Sí, un chanchito negrito. No, pero Rana en medio es un cago de risa. Es una de esas series, es larguita, tiene un final, entre comillas, digamos, abierto. Que si bien no te cierra nada realmente, no deja de ser malo, entre comillas, porque está por esta gran cosa. Pero el viaje desde el punto al punto B es chiste tras chiste. Sí, la comedia es buena. Tiene momentos seriecitos que sí, la verdad te sacan una lagrimita. Al final nunca se libera de esta maldición, Rana. Va a tener que vivir con esta pinche vida. Bien por la otra, si no la va a experimentar a lo lejos. Te cuento incluso que en el episodio... Ya sabes lo que piensas, Ale. Sí, yo ni yo lo había pensado. Ahora me gusta más la serie. En los episodios finales aparece la mamá de Ranma. La crees muerta, pues, toda la serie. Pensaba que solo vivía con su papá. Pero aparece su mamá y todo el rato carga una katana, su madre. ¿Qué era lo que sucedía? Que la mamá se había hecho la promesa de que si volvía y su hijo no era un hombre, iba a acabar con su miseria. O sea, lo iba a matar. Entonces, durante todo ese tiempo, Ranma se tiene que escapar de su vieja. Porque dice, si se da cuenta que me transforma en mujer. ¡Estoy cagado! ¡Me va a matar mi mamá! Entonces, déselo a parte porque lo está buscando con su espada. Quiero ver a mi hijo, que ya sea todo un hombre. Porque si no, tendré que tomar la cruda decisión. No, 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 no está aquí el rato. Tiene que esconderlo. Es increíble. A ver, pero, a ver, soy solo yo. Vayamos de este ladito. Carlitos, tú creo que no has visto a Ranma. He visto. ¿Se acuerdan que justamente el año pasado me hicieron verla? Porque había pedido que me aconsejen animes que sean graciosos para pasar el rato. Y justo me dieron Ranma. Y no, sinceramente sí, sí me gustó mucho. Me agarró desde un principio. Justamente con este jueguito, ¿no? Del agua. Sí. Entre los dos. Que tenían, su papá y él, tenían que transformarse de mujer a hombre. Pero de panda a hombre. Y justamente ese jueguito le trae muchos problemas a ambos, ¿no? Mira, yo no sabía que era de los ochenta. Pero sí me ha parecido una animación muy, muy buena. Sí, bien bonita. Es bien bonita porque incluso las armas se ven bien bonita cuando está de mujercita. Entonces, te la crees, ¿no? Cuando está de mujercita y cuando está de varoncito hay esa diferencia, ¿no? A pesar de que tiene todavía su colita de caballo y todo. Pero sí, sí, te partes con este anime. Y no, también sí, me cansó un poquito al final. Porque con lo que era un poquito larguita. Es que es larga. Sí, sí, es que es larga, ¿no? Y me llegó a cansar un poco, pero sí es muy disfrutable. Es realmente disfrutable. Tú, Adverito, ¿qué dices? Rami. Ya, Rami medio, francamente, no la vi cuando era chango. No jodas, tú no has visto, ya pensé que tú habías sido el que la habías visto más veces. No, no de chango, la verdad. Y poco la he visto después. No la has visto mejor. Sí. No, no, lo que pasa es que no, no. Estamos esperando una interacción bien grande. Sí. No la he visto. Ah, no, esta no la vi. No hice la tarea. No, no, no es que no la vi porque no quisiera decirlo. Es porque no se me ha dado la oportunidad, lastimosamente. Ya. Pero lo que sí me llamaba la atención es que el estilo de pelea que practica él. Ranma es el estilo de artes marciales libre, que es donde está entre los top 10 también de peleas más geniales de todo el anime. ¿En qué consiste este estilo de pelea que agarra cualquier otro elemento y lo fusiona con el contorno actual? Por ejemplo. ¿Como Jackie Chan le hace? Algo así. Ah, ya. No, francamente, o sea, es la idea de Ranma, pero por ejemplo, si notas en la serie, hay momentos en donde Ranma está practicando ballet o está practicando atletismo con las chicas que le tocan. Sí, porque fue batazes, sí. Sí. Y actúa, o sea, que se adhiera a su arte marcial todo lo que aprenden, el atletismo, este, yo qué sé, gimnasia, todo eso. Ah, incluso cuando, ¿cómo se llama? Cuando saltan de trampolín a la piscina. Ya, sí. Incluso eso lo modifica, ¿no? O sea, lo adhiera a su arte marcial, lo que a mí me parece bastante chévere, ¿no? También el detalle de la katana de su mamá no sabía que es muy chingo. Sí. Y oscuro. Bastante oscuro. Buena apreciación, Chesa, el arte marcial. ¿Tú, Alecita? Uf, yo, por eso me acuerdo así cositas contadas, pero sí me acuerdo la animación, el diseño en personajes, que era bien, o sea, me gustaba porque se notaba que era bien, es bien clasiquito, bien sencillito, los colores. Entonces, a mí me sorprendió cuando me enteré, pues, que había sido la misma autora de Inuyasha. Sí. Y era bien, pero eso es cabrón, y es muy buena onda, y el otro me irrita demasiado. Inuyasha a mí no me gustó. Siempre daba muchas vueltas, pero el otro, por ejemplo, pero sí, se me hacía más conciso, y sí era una muy buena comedia Shohoshonin. Creo que cuenta como ambas. Sí, puede ser. ¿Tú, Cris? Ay, perdón. Tanto que me olvidaba también, la Akane, la... Sí. Su chica, ¿no? Es la primera tsundere que vemos también en el anime. O sea, palabra está moderna. Tsundere, tsundere, sí. Su waifu. Su waifu del rano es la primera tsundere. Se goa ahí. Niko, niko, ní. Pero, mira, dato curioso. Mira, esa no la habíamos tocado, y muy interesante. A ver, Cristian, ¿tú has visto rano? Sí. Pero, ¿qué me hayan dicho ya? Vienes. Sí, es muy divertido. Me gusta un poco el hecho de... Bueno, también he visto en otras series cómicas de anime que... Utilizan la situación de jalarla siempre al extremo, ¿no? Ajá. Y la desesperación de los personajes es lo que te hace reír. Y obviamente los problemas, peripecias o no sé, a lo que caen, ¿no? Pues, eso me parece muy... No sé, rescatable, creo, de la serie, pero... En fin, que no hayan dicho ya, no puedo decir nada más. Está chida. Está muy buena. Muy buena. En sí, con el tema de Ranma, es el asunto del shojo. Ranma es otro pilar del shojo moderno. Porque después de Ranma es donde recién ha aparecido la lluvia de series cómicas, románticas. Sí. Ranma era un antes y después de esta tendencia. Ah, bueno, es cierto. Y de eso hay que agradecerle a la gran y genial Rumiko Takahashi. Muchas gracias, señora, allá donde quiera que esté. Excepto por Inuyasha. Excepto por Inuyasha, sí. Es de niña rata. Ya. Avanzando. En nuestro puesto número 3 tenemos otra serie que igual marcó un antes y después con el tema de robotsitos. Porque no podíamos hablar de anime de los ochentas sin meter un mecha. En este caso estamos hablando de una serie tan, pero tan cabrona, que tuvo una transformación tan curiosa para salir de Japón. Tenemos que tocarla sí o sí ahora. Y me refiero al anime Macros, o como le conocen también por aquí, Robotex. Robotex. Esta es tarea para la casa. No me sabe mucho detalles de esto, porque este es uno de los ABCs del anime. Si te llamas otaku y no has visto Macros en el anime, eres un boludo. Que no eres un otaku. Eres un hablador. Eres un hablador. Pinche pose. Use. 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 Use, pose, sí. Ya. ¿Qué es lo que es eso con Macros? La premisa es muy sencilla. Una invasión extraterrestre. No jodas. No, no he visto nada. Ya bueno, entonces. Lo que llamas una vez es que yo no soy otaku. Se entiende No, de que va esto Una invasión extraterrestre Y nuestra única arma para defendernos de estos extraterrestres Que de paso son gigantes Son los robots más cabrones que han salido De la animación japonesa Que son jets que se transforman en robots Unos diseños increíbles Entonces tenemos pilotos que nos defienden De estos invasores Todo el ritmo de la música de la linda Mimei Porque al parecer el estéreo los bogea A los extraterrestres Es que ellos no entienden mucho la cultura Por ejemplo cuando ven un beso se friquean Pero que señor Compartimos cadenas proteínicas Si saben de una mejor forma Así es el guacho Entonces por eso Para bugear a los alienígenas Mimei se pone a cantar Un mega concierto en media batalla Tiene muchas cositas Tiene el estilo de Ay que si Ay se ha ido No es en inglés Mimei era como la Jenny de Forest Gambia No es la Creo que para mi ha sido El abrir los ojos a lo que Comúnmente se llama como Calienta huevos No veas Si ese es un aporte Creo también de esta serie Nos ha enseñado mucho Esa primera calienta huevos De hecho es un punto muy cierto Porque ves que la gente Está muriendo en un lado Y del otro lado Rick Hunter Que me están arreglando Y del otro lado Cabezas vuelan así No eres piloto Ser responsable Carajo Anda a tu avión Y del otro lado No pero es la chica más linda viejo Es la chica más linda Es la chica más linda Era popstar En ese sueño En ese tiempo Para los japucos En ese tiempo Estar con una popstar Para un japuco Era pues lo máximo La lotería La lotería máximo No se entiende De hecho Yo la quiero considerar macros Así en resumidas cuentas Como para digamos Animarte a verla Es como una novela Para varones Si Tiene su romance Que digamos Tú dices Tampoco soy tan fan De romance Pero También me han calentado Los huevos Pero hermano Si Hay romance Hay una calienta huevos Pero hermano Hay robots gigantes Que pelean en el espacio Tienes que ver esta novela O sea Carajo el clon Si mientras que No pero después Cuando los destierran Prácticamente los desnustes Fuera de aquí Los botan el planeta Claro Es muy jodido Me encantaba Es increíble Todo eso Lo hemos visto En el canal No se crea la madre Yo lo he visto En el once Y en televisión Universitaria Cuando no El asunto Con Robotech Mucha gente No sabe este detalle Es que El güey Que sacó de Japón A Robotech Cuando fue a Japón Quedó maravillado Con el asunto De los robots Que eran aviones Y dijo Aquí hay juguetes Aquí hay dinero Entonces Cuando compró La serie Para distribuirla En Estados Unidos O sea Se fuera de Japón No cumplía Con ciertos estándares Que eran Por ejemplo La cantidad de episodios Que tenía que tener Por esa razón Robotech En realidad No es macros Es la mezcla De tres series Diferentes Claro Solo que aquí Las bautizaron Como Robotech Y para que tuviera Lógica Cambiaron muchos Diálogos Y cambiaron Muchos nombres Por eso es una sola Línea temporal Que igual Terminó Que igual terminó Como algo muy cabrón La verdad Yo no critico Mucho este cambio Radical Es radical Pero tampoco Es la gran cosa En unos unos son gigantes Y en otros unos son pequeños Bueno no se nota la diferencia Chocolate fino Chocolate corriente Lo chévere de esta serie Es que fusionaba Cosas bastante chéveres Digamos Son series separadas ¿Verdad? Pero de alguna manera Este director De Robotech Logró fusionarlas Por ejemplo La hija que tenían Entre la mirilla Y el nerd Y el nerd De cabello verde Resulta que En Robotech Era la protagonista De la segunda temporada ¿No? Y resulta que El que aparece En la tercera temporada El único que es piloto Del avión No me acuerdo Cuál es el nombre No, en Robotech De la tercera temporada Era un ex soldado De Rick Hunter Sí, lo estaba buscando Lo amaba Sí, todo está Interconectado De alguna manera Pero se volvió Prácticamente una leyenda Sí Y termina en ir a buscarlo Ese güey Y así Y así Y las tres series Que se mezclaron Así pareció un poquito Más claro Más claro O sea de Macros Son Super Dimensional Fortress Macros Que es la primera temporada Después Super Dimensional Calvary Southern Cross Que es la segunda Y Genesis Climber Mospida Que es la tercera temporada Donde ya habían motitos Exactamente Pero hay una cuarta temporada La cual no tengo ahorita el dato O sea una temporada Que estaba antes de la segunda ¿No? En este caso antes de la Ah tu Wikipedia está mal Alvarito Antes de la No, antes de la Antes de la Super Dimensional Calvary Que no aparece pues En la historia de De Robotech Como tal Ese es un ratito Para que Conozcan todos Nos quedas guacho Si quieres comparar Macros con Robotech Claro O sea para mi Robotech es Un salto a la infancia Muy bueno Yo lloro por tener Uno de esos Valkirias Sí Me parecen preciosos Los primeros Los Varitechs Para mi Y aquí en Robotech Son Varitechs Sí Ajá Macros es Valkiria El segundo anime Más crudo que he visto Después de Después de Saint Seiya Después de Gigi Sí Después de Saint Seiya El segundo anime Más crudo Y mis respetos Al Cristian Pero mucho mejor Si te que transformas A mi opinión Pelea 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 Me gusta más Pero cuando hablamos de Macros Hablamos otra vez de un Un aporte Al tema del anime Que es el asunto Bélico Pero a la vez Jovial Se puede decir O sea para changuitos O sea Era una idea Yo quiero comparar Macros Con Juego de Tronos Ahorita Si Macros Hubiera nacido Digamos En este En este En estos tiempos Es más o menos La misma idea Estamos hablando De una guerra interminable Con pocas posibilidades Y demás Y muchos personajes Y muchas situaciones Que se volvió Este Training Digamos Entre los jóvenes Porque estamos hablando De una guerra Que podemos perder fácilmente Una guerra Donde mueren Cientos de personas Al ritmo de la música De una J-Star ¿Entiendes? O sea Es un concepto Tan chistoso Que funciona Y aparte Otra cosa Que enganchó bastante Aparte De todo lo que es La guerra Es el triángulo amoroso Que hay entre El Rehunter La Mimei Y la La Sajeis ¿No? Porque Les agarra cierto cariño Mucha empatía A esos personajes En el momento En que la ves A la Lisa Haze Cuando al primer El primero lo odia Rory Hunter ¿No? Que no le entiende Este cojudo Que es un rebelde Sin causa Etcétera Etcétera ¿No? Pero lo comprende Y lo empieza a querer Y se raja ¿No? Por estar incluso Incluso trata de hacer Lo mismo que la Mimei ¿No? Llega a ese punto De querer imitarla Al final creo Porque el otro También es un imbécil Se porta bien imbécil A Ratos también Sí No lo culpo Lo quería mucho a Rick Pero a ratos decía Viejo no ¡Penso! Y aparte La muerte Del senpai Pues que tenemos Rory Rory Ufa Nadie se podía creer Claro Eso era nuevo también Que un personaje principal Muera Sí Era novedoso Yo todavía me acuerdo La primera vez Cuando pesqué O sea yo estaba Empezando a ver Y era de eso Está bonito Me había enganchado todo Y recuerdo ese episodio Y como le habla A su chica Y le dice Me vas a hacer Esta plaza Que a mí me encanta Que era una ensala de piña Y le dice No lo vas a hacer Y ya Todos lo están escuchando Pero ya Así Cuando vuelven todos Y O sea no Se ha ido con su mina Y están limpiando Los baritex Y ahí nomás Se asustan Y claro Y yo Ese rato era de No entiendo Qué ha pasado Así Y no cuadraba mi cabeza Hasta que la otra sale Y claro Lo ve al otro Y el otro ya estaba Pues desmayado Porque se había desangrado Prácticamente Porque se ha muerto Y era de Yo no entendía Y no me cuadraba la cabeza Realmente a mí Me impactó mucho Ese episodio Me sentí súper mal Y peor cuando le avisan Al Rick Porque Rick casi Igual Mi hermano Casi llora En ese episodio De verdad Porque era el Roy Era su personaje favorito Todos amamos Tenía el mejor avión De todos De paso Sí Era la versión La primera versión Del Camino Del Camino Del Camino Sí Yo lloré Yo lloré ¿Tú viste el Jota? Carlitos No Y tampoco quiero ver Así No puede No, no Como yo con Lady Oscar No, no la vi Es que el ¿Cuál fue mi problema? Es que Mi papá era un hijo Pregado con la cuestión De las tareas Ah, ya Y sí Justamente Con la cuestión De la tele También Entonces Hasta que no terminaba De hacer mis cosas No podía ver Ah, bueno Eso justamente Justifica Uno de los próximos De los próximos Ánimes También de los que Vamos a hablar Porque normalmente Yo siempre terminaba De hacer mi tarea Pues tipo Cinco o seis de la tarde Ya Que me daba Otras cosas más Por hacer Entonces Lo único que Me quedaba para ver Era El Chavo Y Palma La serie animada ¿No? Entonces Ah, bueno Se me ha pasado Esta Claro, no la he podido ver Después de mucho tiempo Como hice con Zanma Por ejemplo El año pasado Se cienmente De la existencia De este anime Pero no Ni idea De robótica Ni idea Chácala Vale la pena Es muy bonito La vas a ver una vez Y te vas a dar cuenta Todo lo que ha heredado A los demás animes Que has debido ver Tienen siempre Algo de Macros Muy lindo Pero Lo fuerte de Macros Es su argumento Que hasta ahora Sigue pegando Todas las veces ¿No? Por ejemplo Después de seguir En Macros Plus Que me encanta Me encanta Es una de las mejores Animaciones de los 90 Y reediciones De los 2000 Después en Macros 7 En Macros Frontier También Que es muy Son muy lindas historias Todas basadas en aviones Chicos que lo pilotean Y alguien que cante Siempre tiene que haber Una chica que esté cantando Por ahí Exacto Solo que he notado Que ha caído un poco El argumento No chequeo bien Pero ¿Has visto Nuevo Macros? El El que hay Hacen con juguetitos Si Que agarran Y con juguetitos Como Con esta Nintendo Wii Que sacaba Con personajes Y turos Y así Algo similar Que la verdad No se como le irá O le irá Tampoco Es que también es Probar Si Probar Es prueba y error ¿Por qué crees que Gundam Pega tanto? Porque hay Gundam de todo Es una tradición Aparte Exacto Capaz Pero incluso yo pongo Macros Sobre Gundam Por nuestra región Más que por otra cosa Porque aquí ha sonado Más macros Que Gundam Eso es cierto Bueno Eso ocupa Nuestro puesto número 3 En nuestro puesto número 2 Ya estamos con los dos últimos Esto ya lo vamos a hacer Rapidito En nuestro puesto número 2 Tenemos un anime Que Llegó para quedarse No No ha tenido Bajas Realmente Incluso sus bajas No fueron tan bajas Entonces vamos a ver Y se ha sabido Mantener vigente Sin necesidad De reinventarse Sin necesidad De cambiar Este yo que sé Animación 3D Cosas así O sea no ha tenido que No ha tenido que hacer Gran cosa Para mantenerse vigente Se va a tener que cambiar Colores Si Colores Muchos colores Muchos colores Los perruqueros Felices Si Me refiero a Ocupando nuestro puesto Número 2 De animes De los 80 Que todo Geek Debe conocer Está Dragon Ball Y cuando es Van a luchar Que esto Recuerden Que lo tengo Muy bien Vamos a Descargar Las esferas Del dragón Es el secreto Más Estremecedor Vamos a Atrepar Las esferas Del dragón Un milagro Increíble Se esconde ahí La fantástica Aventura Aventura Este mundo Es una gran Isla De un tesoro Me gusta el super Tipo de estima Yo no vi nada De Dragon Ball A ver si Christian Es ajeno a Dragon Ball ¿Qué es lo que sucede Con Dragon Ball? Mira si Viajamos al pasado Podemos estar Entendiendo Cómo sucedió Esto Yo creo que en su principio Nadie Ni el mismo Akira Toriyama Pensaba que La historia de un niño Que venía de una montaña Iba a volverse Un fenómeno mundial Como es hasta ahora Si te acuerdas Un niño Campesino Que vivía solo En una montaña Y pescaba Con su cola Con la cola Hasta Dragon Ball Super Que se ha vuelto Un dios O sea Hay un De un punto A un punto B Wow Si la recurva ¿Qué pasó ahí? Exacto Entonces Solo tuvo que Mantenerse fiel A su idea Curumada Para darnos Esto Tan Eficiente Al igual que Que con muchos otros títulos Dragon Ball Esas cosas que Tú le preguntas A alguien Y es muy raro Que te diga A mí no me gusta Y si te dicen Es por dos razones O no lo han visto O O les gusta el ya hoy O los dos No dicen Ay no Esa charla Hay que hacer Un día Un análisis De ese enfrentamiento ¡Pede de invalidad! Ya Ya No necesitamos Aquí Explicar ¿Qué es Dragon Ball? Porque ahorita Está en boca de todos No El principio Lo curioso Es que muchos Cuando preguntas A los chicos De hoy en día ¿De dónde ha salido Dragon Ball? Ah pues ¿Qué es este chico Goku Que ya tenía su hijo Tal vez Y luego lo veían Desde el GT Desde el set Desde el set O al final Desde el GT Pero no saben El inicio mismo De Dragon Ball Ah ya Eso tiene su explicación Primero Nadie sabe Que Dragon Ball Tuvo un pre-Dragon Ball Que era Dragon Boy Era un manga De Kurumar Claro Entonces se rescató Muchos elementos De ese manga Para crear Toriyama 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 Si Es la segunda Que dices Kurumar Las historias De este niño Que tenía cola Y nadie sabía Por qué tenía cola Y por qué era tan fuerte Enfrentándose A la copia japonesa De Cobra De G.I. Joe Que era La patrulla roja En Chiapas Entonces Fue la evolución Del personaje Cuando En ese entonces Estamos hablando De Setentas Ochentas A Kurumar Ah foto otra vez A Toriyama Sabe que le cae más Este Toriyama Recibía cartas De los Que leían su trabajo Entonces Le decían Pues nos gustaría Que Goku Fuera más alegre O que pasara Estito Y Toriyama Siempre tenía Un montón De ideas guardadas Él siempre ha sido así Escribía y se lo guardaba Escribía y se lo guardaba Entonces Cuando alguien Había retroalimentación Con la gente Que leía Entonces Él hacía caso Y decía Ah bueno Quiere que sea más chistoso Entonces Justo tenía esta saguita Y no sabía si ponerla O no ponerla Pero como la gente Quiere más chistes Entiendes Entonces Él siempre se mantuvo Fiel a sus propias ideas Las que tenía Y iba sacando Conforme la gente Le iba escribiendo Por ejemplo Vegeta No tenía que regresar Ya No tenía que regresar Iba a ser Oli chao Lo mismo con Picoro Pero hubo Tanta Tan buena aceptación Hacia los personajes Porque el Toriyama Decía Mi gusto es al final Primero es el gusto De mi lector Si mi lector Está disgustado Con un personaje Por más de que yo Quiera meterlo ahí Obviamente No está bien Porque le falta Respeto a mi lector Él también Es parte de esto Es retroalimentación Entonces Cuando Picoro Este Murió Porque Picoro Es el primer Villano Super poderoso Que tiene Goku Cuando es niño El Picoro Laimacu Cuando Goku Lo derrota Nace el Picoro Junior Que es el que Está hasta ahora Entonces Jaló también El Picoro Que decían Oye Picoro Es buena banda Debería volver Toriyama Le agradaba mucho Picoro Porque a Toriyama Le gusta escribir De los que son Renegones Le encantan Los personajes Entonces volvió Picoro Lo mismo pasó Con Vegeta Es un tipo Bien alegre Ah Eso es un dato Curioso La gente no sabe Que Toriyama Es contra violencia No le gusta La violencia Por eso Generalmente Muchas de las peleas Grandes en Dragon Ball Son con flashes Son con flashes Son bien líneas Tienen elementos Que hacen Que el lector Descanse De los guamazos Por ejemplo La pelea De Cell Por ese mismo detalle Metió a Mr. Satan Porque no quería Que sea muy Muy oscura Muy oscura La trama Por eso lo metió A Mr. Satan Ahí Señor Toriyama Queremos sacar Un juego De Dragon Ball Aquí tiene Una montaña De billetes Para que no se queje El fighter Si creo que es Es Increíble Es pura violencia Digamos No 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 Es que en la historia Lo que hagan después Él está happy Un detalle Con Toriyama Que es lo que Lo que apoya Lo que tú dices A Toriyama Le gustan Los billetes A todos Nos gustan Los billetes Y las mujeres Con billetes No A Toriyama Le gusta mucho Algo que Recién a utilizar En Dragon Ball Super Que son las realidades Alternas Pero él no le hace Eso O sea No le hace Hacerlo bien No es tan Es algo Que le gusta Escuchar Sí Le gusta mucho Pero él no No lo puede Producir bien Por ejemplo Este El tema Del papá De Goku La idea No es de Toriyama Pero La idea Era original Para la OVA De televisión Pero el proyecto Sonaba tan genial Que el mismo Toriyama Dijo Oye Y esto se vuelve canon Está chingón Y lo metió Por eso Goku Tiene un papá Y demás Chapas Entonces Es a raíz De eso Que Toriyama El bardo Entonces Es a raíz De ese pensamiento Que Toriyama Agarra Y no No se hace a loco Cuando le vienen Con proyectos Como ese Por ejemplo Cuando salieron Con la idea De Dragon Ball Xenoverse Que ibas a poder Alterar toda la historia Él dijo Ah sí Genial Quiero ver Que hace la gente Él es alegre Él es así No se hace Ningún problema No espontáneo No espontáneo Sino que es curioso De los resultados Obviamente Con malos resultados Como pasó Con Dragon Ball Evolución Cuando le dijeron ¿Quieren hacer los gringos Una peli? Ah Una peli gringa De Goku A ver cómo sale Pues Ay puta Se debía repetir Toma este otro montón De billetes Para que no se queje El resultado No pues Él Él hasta la fecha Te cuento Que reconoce El fracaso De Dragon Ball Evolución Pero desde su punto De vista Dice Para mí es bastante Interesante ver Cómo Goku Sería Si estuviera en la escuela Y demás Los gringos Yo creo que es por no decir Me parece curiosa La huevada que han hecho En pantalla Pero Él lo dice De una forma educada Me parece interesante Ver cómo Han cocinado A Goku Es bastante imparcial Pero ahora sí No vamos a dar vueltas Sobre Dragon Ball Porque ya Todos conocemos Todos conocemos Estamos Se sientan terminados Súper Hace dos semanas Creo Dos, tres semanas Dos Entonces ¿Qué puedo decir De Dragon Ball? Nos apegaremos A lo que es ¿Por qué este anime Pega tanto? Primero No ha tenido que cambiar Su forma Para ser Bien aceptado Se mantiene Goku es Goku Ya Cuando Goku Se volvió un niño En GT A la gente Les resbaló Se asustaron más Cuando les dijeron Que Vegeta Tenía bigote Ya Goku se volvió un niño Ah sí Goku siempre ha sido un niño Y Vegeta está con bigote No jodas Tiene bigote No hay que ver Dragon Ball GT Así es Goku ¿Entiendes? Entonces Actual Se mantiene Se va a mantener Actual todavía Mucho más tiempo Porque tiene una película Estrenada Este fin de año Ya Que estrena nueva animación Que pasa un poco de año Ya Es el padre Dragon Ball Es el padre Del 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 shonen moderno Si ves Que en algún anime Están dándose puñetazos Y uno lo esquiva así Haciéndose a los A los laditos Eso es de Dragon Ball Escuela de Dragon Ball De Dragon Ball para adelante Se volvió moda El tener personajes de anime Con cabellos Que parecen hechos Extraverarios Con cortes de papel Como en Yu-Gi-Oh Digamos O sea Esos peinados rígidos Y que retan a la gravedad Retan a la gravedad Y no se despeinan Sí ¿No ves? Claro Como el del Christian Sí Secuencias Secuencias de acción Y aventura Es lo que Dragon Ball Ha heredado Al anime Al shonen moderno Sumado a los dibujos Que son cada vez Más cuadraditos Como el mismo Yu-Gi Yu-Gi es un ejemplo De mucho de la escuela Que dejó Dragon Ball Con cartas Con cartas Y trampas Y magias Cartas trampa Cartas trampa En forma de juego De cartas No Entonces Esa es la razón Por la que Dragon Ball Ocupa nuestro puesto No me vale Si tú eres un fan Del anime Sobre todo si eres fan De Dragon Ball No puedes decir Que te gusta el Z Para arriba Te tienes que haber visto Todo Sí Ya Porque si no eres Un pinche pusero Un pusi pusero Un pusi pusero ¿No es? Esa es la verdad Sí la verdad A mí me gustó El primer Dragon Ball Ahora que me acuerdo Vi unos tres capítulos Pero lo curioso es que Pero me gustaba mucho La versión Sin sensual Claro Pero ese es el detalle No era para niños En ese tiempo No era para niños Era para chancos Sí era para chancos Por eso los chistecitos Los chistes de boobies Y las faldas Los chistes de pussis No pero Cierto Dato curioso Dragon Ball El Dragon Ball El primer Dragon Ball Tiene uno de los peores doblajes Que ha conocido en Latinoamérica No te digo porque las voces Sean malas Porque las voces Siempre son bonitas Sino porque las traducciones Son estúpidas Al principio Goku tiene tres tipos De Kamehamehas Uno era La onda glaciar Así se llamaba El Kamehameha Un tiempo Otra vez fue El Kame Ataque Kamehame Así se llamaba Y el tercero Fue un montón De gemidos Que hacía Laura Torres Cuando le daba la voz A Goku Que era Y no tenía ni palabras Eso era porque No se decidían En cómo iban A poner El Kamehameha En español En español Porque si tú traduces Kamehameha 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 Es este La La Onda de energía De la tortuga Entonces ¿Qué carajos es eso? No pone Kamehameha Listo Suena chido No hay que ir a las tortugas 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 Tienen muchos errores Detalle aparte Pero ya Esas son las razones En resumen De por qué Dragon Ball Ocupa nuestro puesto Número Dos En este top De animes De los ochenta Innegable Y como dijimos hace rato De amor-odio ¿No? O lo odias O lo amas Todos amamos a Dragon Ball Mi única No una queja Sino mi única observación Era por qué Tenían sus pausas Tan largas En la animación En Dragon Ball Cuando era chiquito Ajá No entendí por qué Tenían sus pausas Tan largas Los personajes Se miraban No quedaba nada Ni siquiera Ni siquiera ¿Por qué hacía El anime antes? Sí Sí como western Pero el western Tiene otro estilo ¿No? Querían emular eso Supongo No aparte La dirección Tenía otra cosa Que era muy importante En ese entonces Ahorro de presupuesto Ah sí Ah Pero me copiaron también Eso se mantiene Hasta la fecha Por eso en el anime Se ven bonitos Pero muchas veces Son súper inanimados No se mueven Para nada ¿Por qué? Porque se ha vuelto Tradición ahorrar presupuesto En el movimiento De personajes Claro Esos animadores Que se sindicalizan Sí Sí Bueno Ese es nuestro puesto Número dos No vamos a dar muchas vueltas Porque Dragon Ball Es cool Hay que aceptarlo En las sugerencias Bueno este Dragon Ball Porque creo que ya Hablar del Z Del GT Es de los 90 Es días posterior Ah sí Ahora había que diferenciar El primer Dragon Ball Cuando Goku es niño Es el que Sí El primer Dragon Ball Es el papá de One Piece Si vos ves One Piece Ahora es por Goku Claro One Piece le heredó El asunto de los viajecitos Y las aventuras De por aquí por allá Goku Ese es el asunto O sea Tenemos otro anime Que ha inspirado N títulos Y no es que Tal vez el 80% Del Shonen Que vino después Me inspiró Dragon Ball Pun Menciones tan verificas ¿Qué? Menciones tan verificas Ah sí Ahora Este antes de nuestro número uno Vamos a ir a nuestra sección De Desquites Que son las series Desquites Álvaro Desquites Desquites Ubicate wey Tu primera vez Tu primera vez Sí Ya Entonces nuestra sesión De Desquites Que son esos títulos Que no ingresaron Por poquito Al top original Ok Como primer desquite Ustedes me van a decir Si no la han visto Si la han visto Y luego me dicen Si quieren agregar uno más ¿Ya? Ya Como primer desquite Esta Gunbuster Que se puede decir Que es el papá de Evangelion Solo seis episodios Van a llorar Si no la han visto Véanla ¿Sí? ¿No la han visto? En bolas Bueno es que creo que soy El más viejo aquí Por eso yo si la vi ¿De qué trata? ¿Qué? ¿De qué trata? ¿De qué trata? Chiquitas que pilotean robots Para salvar a la raza humana ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia? Y son las únicas que pueden ¿Te es una familia? ¿Qué es una familia? Ojalá Shinji hubiera sido varonino Sí Como otra honorífica Tenemos Gundam Igual es un fenónimo 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 Mechas Menó mundial Fenónimo mundial No Fuera de Robotec Evangelion Lo demás de Mechas Nunca Le he echado bola ¿No te gusta el Mazinger? No Es que eres niña Y ahora está de moda Hay un Gundam en Ready Player One Y Mazinger ya tiene una película Nueva en los cines Ah sí Ya se ha estrenado Sí Mazinger está En Y eso en nuestros cines Que es raro ¿Está aquí? Sí Hay que ir a ver viejo Quiero ver ese La segunda semana ya no va a estar Maldita sea Entraremos a Ready Player One Y ya nos vamos a Mazinger Cierto Porque va a llegar Avengers Y lo van a colocar De 11 salas Van a colocar 10 por lo menos Sí Qué mala La van a hacer sangrar esa película Sí De niños Yo podría A fuerza G Te cuento que es de los 70's Pero igual debería estar No, no, sí Yo, Cristian Otro desquite Que no entró en este top Pero que Influenció No, no sé Bueno, tú mencionaste a Capitán Futuro Yo creo que podemos ponerla aquí También es de los 70's Es de los 70's también Pero Muchos han conocido el anime Gracias a Capitán Futuro Sí, es que el Capitán Futuro Aquí llegó casi Al mediado de los 80's No, en los 90's Yo veía Te cuento No, mis viejos veían Capitán Futuro Ah, me dijiste pues Mis padres eran Re fans de Capitán Futuro En el canal 4 Incluso Llegamos a ver El final de Capitán Futuro Y yo decía ¿Por qué mis papás Están llorando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho para que llore? ¿Por qué? Supuestamente el protagonista Se sacrifica Pues por su nave Y su tripulación Entonces Es algo que me ha marcado La vida Digamos que es lo que más Me acuerdo de Capitán Futuro En ese sentido El Capitán se sacrificó Por el futuro ¿Quién lo diría? Por eso mis papás Se están llorando ¿Tú, Ale? ¿A fuerza qué dijiste? Sí, porque después No, 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 no Hay vuelta otra Ahorita no puedo pensar en uno ¿Tú, Alvarito? Cobra Ah, sí Tal vez sea un error De nuestra parte Pero obviamos a Cobra Cobra es cool Veanlas Pues Objetivo Cobra es mucha cosa Igual es un Yo creo que también Es un pilar fundamental Digamos en el anime De Warzone Es como vivo Por ejemplo Trigon igual Sí El Cobra va por ese lado Si tienes razón Ha ayudado bastante Y una de las Igual Una de las series Más series Más adultas Que ves Porque aparte Ves boobies Crimen organizado Y el Cobra Que es todo un pendejo En lo que hace El otro que vi Pero no es No es anime Es película Sería Vampire Hunter D Que también es bonito El clásico Películas podemos hablar De muchas De Ghibli De Ghibli Otro día Otro día Graves Meter películas aquí Carlitos ¿Algún anime Que no hayamos metido aquí? Golden Boy De los 80 ¿No? Sí Creo que es de los 90 Sí Golden Boy es de los 90 O finales de los 80 Tal vez Pero sí De hecho Golden Boy Es algo muy Es un título muy bonito Creo que puede servir Para introducir Una persona ya Mayor Mayor Mayorcito Para decirle Esto no es cosa de niños A ver ven huevón Ve esto Y va Va a salir Extasiado Claro Mucha cosa Golden Boy Y era Me encantaba Suena su MV Con la Con la música de Queen Bicycle Bicycle Bueno Esos eran Esos eran nuestros desquites Ahora nuestro número uno Ahora En este punto Deben estar diciendo Pero si Sensei Ya no es el uno Y Dragon Ball No es el uno ¿Quién pues? Es el uno Naruto Shingeki no Kyoji No ya sé Tokyogul Que pendejo soy No Si Sensei Y Dragon Ball Que son los títulos Grandes hasta ahora No están de número uno ¿Quién está de número uno? Pues Si no están ellos Tendría que ser Solo El papá De Sensei Y el papá De Dragon Ball El padre El padre de los padres El padre de los padres Si Dragon Ball Es el padre del shonen moderno Este es el papá del shonen Como género Como género Y el seinen De los dos Ya De los dos Por eso está el número uno Papu Y me refiero a Hoku to no ken O como se lo conoce también El puño de la estrella del no Por eso está la suerte Y el padre de los padres Y el padre de los padres ese es nuestro puesto número uno, ahora tal vez, otra vez nos vamos a referir a los culeros milenials, no van a saber que es Hokuto no Ken, pues mis queridos ignorantes y pendejos, yo les digo que es Hokuto no Ken, o mejor dicho, mejor dicho les doy la premisa, escuchen esto, después de la segunda guerra mundial, el planeta se volvió en un lugar desolado y hostil, el agua se convirtió en el recurso más preciado en todo el mundo, así como la fuerza es la habilidad más necesaria, o sea que si no sabes dar putazos, mueres, porque solo los más fuertes dominan el mundo, esto cambiará cuando el hombre conocido como el puño de la estrella del norte, o sea es el papacito Kenshiro, heredero del arte marcial más poderoso jamás conocido, ayude a indefensos supervivientes a conseguir una vida más digna, todo eso en camino de salvar a su chica, porque así era en ese entonces, no era una chica que rescatar no la lograbas, es Mad Max en anime, Mad Max en anime, con un hombre que si te toca con un dedo hace que tu cabeza explote, que genial es eso, y literal, no es mamada, si te toca con un dedo y explotas, es muy jodido, mucha información de la era, porque el mismo Kenshiro está basado en Sylvester Stallone y en Bruce Lee, por eso pelea como pelea y se ve como se ve, y grita como se ve, y grita como grita, en J-Stars nos consta eso, si J-Stars no, lo amo, es tan hermoso, y da miedo, y da miedo, lo amo, pero es un objeto culto, ese es nuestro puesto número uno, el puño de la estrella del norte es el papá de todos los shonen, y del seinen, antes de que apareciera el Goku, de que apareciera el Seiya, de que apareciera cualquier otro seinen, el mismo Helsing, antes de que aparecieran esos, estaba Hokuto no Ken, que tiene shonen por todo lado, y tiene seinen por todo lado, estás viendo una mezcla perfecta de géneros, en un clásico que va a perdurar de aquí para la historia, con un juego de Playstation 4 que se ve bien boludo, pero se acerca próximamente, Pero está bien bonito, y los diseños de personajes Oh, sí, pero tal vez soy solo yo, y este puesto no es bien merecido, a ver, ¿tú qué dices, este, Ali? Ah, definitivamente es el número uno, Dios mío, ay Dios mío, llamo Kenshiro, si hubiera podido me hubiera casado con él Si fuera real Si fuera real, me hubiera casado con él ¿Sabes qué me vale verga, te amo, mamá, un postre, no sé Amiga, tienes problemas Tú, Alvarito, ¿qué opinas del puesto número uno? La verdad está muy bien merecido, Kenshiro, para mí, La verdad es que ha sido una buena amalgama de ideas Como te digo, desde Mad Max, como dijiste, los diseños de Sirius de Stallone, todo, todo Es una amalgama muy buena de ideas en esa época Y era lo que necesitaba, la verdad, el anime necesitaba esta serie Un buen refresh Un buen refresh Sí Porque todo ya era monótono, o era muy tierno, o muy, yo qué sé, no era, no era apropiado, digamos, la gente buscaba algo nuevo, buscaba algo más, más oscuro, para ese entonces Así que salió esto Y nos lo dieron Y nos lo dieron Y nos lo dieron Puto no que Sí, y cómo puedes parar, pues, un hombre que te puede matar con él simplemente presionando los puntos vitales de tu cuerpo No, pero al final el de la cabeza solo te tocaba la cabeza Sí, te tocaba así, tin, y ya explotabas como piñata Y lo chistoso era, pues, de los enemigos que no entendían, pues, ese momento cuando les tocaba, ¿no? Y ahí me has tocado y que no hablo con hombres muertos Uno más bello es explotar al sujeto, que era la manera más cool de empezar tu tarde Ahora voy a hacer mi tarea Tu carlitos ¿Qué viste, Fokuto Noque? Muy poquito Muy poquito Pero sí, sí, eso me llamaba mucho la atención Y creo que ha sido un, ¿cómo lo puedo decir? Un dato que yo me di cuenta Pero sin necesidad de saber, ¿no? Que se parecía demasiado a Cielos de Salud en el medio Sí, sí Y claro, como la vi, había también la serie de Rambo Yo decía que han sacado la serie de Rocky O funcionaron a los dos, así Sí, entonces la vi, la vi muy poco Y claro, evidentemente después ya entendí justamente En el lugar en el que se la pone Como ser un top top dentro del anime, ¿no? Entonces, creo que por cultura general no la vi Tendría que terminar de verla Vi un poquito, muy poquito cuando era niño Pero mi problema fue que no me agarró cuando era niño Entendido, buscaba otro tipo de... Como todos en ese momento, digamos Entonces, justamente el problema de que no estaba a mi alcance De hecho, que no la vea Y mira, se me ha pasado durante tantos años Y eso hizo que... Mira, la dejó pasar tantos años Y ahora me doy cuenta que debería haberla buscado ya hace tiempo, ¿no? Como debería haber hecho también con Dragon Ball Que todos me molestan Ya, deberías verla, deberías verla Y no es que no la haya querido ver Es el mismo pretexto que tengo justamente Lo de la tarea Mi papá siempre me molestaba y... Pero con Dragon Ball me ubico más por el hecho de que... En mi colegio todos estaban locos, ¿no? Y había una epoquita en la que justamente... Sabías que en la sopa Claro, y habían los famosos tazos, ¿no? Entonces, corrían todos mis compañeros de curso A buscarse los chicitos que contenían esos famosos tazos Y tanto que te hablaban Al final te sabías de memoria quién era quién Sí, así no los hubieras visto Así no los hubieras visto Sí Pero, bueno, mi impresión Al final creo que... Hay muchas cosas que me faltan ver Yo... Lo que me parece curioso de esta serie Es que no hay una reedición O sea, estamos hablando del papá, el abuelo Si no fuera por el esperma de esta serie No tendríamos nada de lo que conocemos en este momento, ¿no? Usted, señor, tiene la boca de un poeta Pero tienes razón Yo creo que es cuestión de tiempo Porque Jokuto No Ken ha tenido reediciones Aunque no creas Ha tenido Pero Te estoy hablando de reediciones de principios de los 2000 2004 Parece exacto Pero, mira en qué año estamos Pero es una... Es un título Dentro de lo que estamos analizando Es un título, como hemos dicho Es papá de todo A mí me encantaría realmente Verlo en televisión abierta En un horario especial Obviamente, sé que eso nunca va a pasar Pero me encantaría darle un lugar a esto Y me encantaría también que existiera algún evento de anime Tal vez que les diera un homenaje Con un... Con proyecciones O que sea el tema central Sería genial Porque Si no fuera Kenshiro No teníamos un Goku Sakaputas ahora Ni tampoco teníamos un Seiya Pateando traseros No No tendríamos esas cosas Como tanto Skryet Por ejemplo O sea, cualquier shonen de ahora No... No sería como es Si no fuese porque tenemos a Hokuto no Ken Y bueno Eso también incluiría a Naruto Que sí chicos También lo incluiría Aunque él sería algo así Como el nieto gay O algo así Sí, ese nieto gay del Kenshiro Naruto es cool Oye, peleo en la luna El güey Dale chance La partió en dos En dos Sí, y le ganó al... ¿Qué se llama? Al Ichigo de Bleach Ah, sí Partió bien guaso el pobre Ninja gana a Samurai Qué huevada El problema de este tipo de series Y tocando por ejemplo El tema de Naruto Es lo que siempre decimos No, no odies a... No odies el reporte O odies al jugador Sí Naruto es una muy buena serie Tiene demasiado relleno Pero el problema es de que Es pues el... El Marvel de los niños De los japoneses De los japoneses Otakus, ¿no? Sí O sea, la llevan hasta un punto Tan elevado De que supuestamente Es la re-serie Que tiene sus momentos buenos Pero el problema es de que Viego tampoco es chairo, ¿sí? Sí, pero tampoco tanto No, sí, sí me acuerdo O sea, a mí sí me gustó La primera parte sí me la vi Hasta por lo menos la invasión Y era de Wow, esta cosa está muy rica Pero sí era lo malo Como dicen, ¿no? Cuando te pasan incompleto Y vos se los de Y ahora Creo que esa es la diferencia Del anime de ahora Con el... Con Hokuto no Ken, ¿no? Hokuto no Ken Es una idea tan seria Tan rica y tan variada Que creo que no es tan vendible ahora No tiene chistecitos No puede sacar juguetes de ella Eso es a lo que justamente Tocaba hace rato Por ejemplo, tenemos Sailor Moon Después de tantos años Mira Figures que es un... Básicamente es una... No una marca Pero es un... Un producto nuevo ¿No? Ha sacado Figuras de Sailor Moon Lo mismo que ha hecho Con Dragon Ball Lo mismo que ha hecho Con varias Varios ánimos Pero... Anda a buscar algo de... Hokuto no Ken Claro Y no vas a encontrar Si es difícil Y si encuentras Es caro Pero es hermoso Yo lloro por un Kenshiro En mi colección Pero es que es Hacer atraer Y barato No es No hay Bueno Ese es nuestro puesto Número uno Seguramente hay mucha gente Que discrepa Sí Discrepa Pero estamos Eh Estamos analizando Estos títulos Desde el punto de vista Cómo han influenciado Desde los ochentas Hasta ahora Hasta ahora Y cómo Cómo se han mantenido Relevante Hasta la fecha ¿Entendemos eso? Entonces Es la razón Por la que hemos hecho Este top Esto No No quiere decir Que uno sea mejor Que el otro Sino que estamos analizando Pilares fundamentales Del anime moderno Que Nivel de importancia No nivel de importancia Porque a ver No puedes comparar Digamos El Sailor Moon Con el Dragon Ball Mercados Completamente diferentes ¿Trascendencia? Trascendencia Sí Pero dentro De los aportes Que han hecho Se entiende Su importancia Exactamente Porque aquí No estamos diciendo Al Goku Le gana al Seiya La Serena Le gana al Goku No No Vamos a hacer un Battle Royale Entre todos Y a ver Quien gana El Kenshiro Los mata a todos Sí 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 Hemos hecho Este top Bajo esa lógica ¿Cómo han aportado Estas joyitas Del anime? Ahora En esta parte En esta parte del Kenshiro También ha aportado Esta Esta Me acabo de dar cuenta El prototipo De personaje Solitario Y serio Que vemos En muchos animes Ya sean Ya sean Shonen O ¿Qué es? Seinen Seinen Por ejemplo En Berserk Soy el bueno Pero no les diré Que soy el bueno Soy el bueno Pero soy el bueno Sacaputa Es como en Berserk El Gatsu Es un muy buen ejemplo Sí Otro ejemplo Podemos decir Que ese también Es hijito El Kenshiro Sí Un hijito Bien gorro Este es su hijito Hijito así Y el delínea Sí ¿No? Ese es el asunto De estas series Creemos de que Podrás ser El mejor otaku Del mundo El mejor coleccionista Del mundo Pero Hay cosas Que sí o sí Te tienes que saber ¿Ya? Porque El decir Por ejemplo Yo me he visto Todo Bleach Si no te has visto Estas joyitas Papu ¿En qué te convierte El haber visto Todo Bleach? O solo eres un fan De Bleach Exacto Solo eres fan De Bleach Pero no eres Ni un otaku Ni un geek O alguien que te gustan Ciertas series Pero no un fan Pero no eres fan De verdad Claro Por ejemplo Todo el mundo Me dice Tokyo Ghoul Es el anime Más bored Que jamás vas a ver Ay papito No te digo Cuando veas Cine italiano Se van a querer morir Y el de los setentas Todavía Sí No pero para mí El anime que Más me ha impactado De esta época Y creo que No lo hemos mencionado Es justamente Que te decía Devilman Devilman En ese aspecto Como es un precursor De General Gore También en ese aspecto No es de los noventas Devilman Pero es solo las ovas Sí Ah ya Pero igual Es un precursor De General Gore No lo mencionamos Exactamente Bueno Ese ha sido Nuestro top Ya Ese ha sido Nuestro top Muchas gracias A las personas Que nos han mandado Sus saluditos Les agradecemos Mucho su apoyo Yo en esta ocasión Hemos decidido Adoptar esta modalidad Los saludos De este podcast Van a salir En el InfoGeek Que le siga A su Este Subida A nuestro canal De SoundCloud No El podcast Es el SoundCloud Por eso No 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 Nuestro Cuando se suba El podcast A SoundCloud Ya El InfoGeek Que le sigue Va a tener Los saluditos De los que nos han Mandado mensajes Para este tema Ah ok Cosa de que vean Ahí bien chido Su nombrecito Ahí en captura Así como que bien cabrón Yo ayudé Soy especial Así Pero lo que si vamos A anunciar ahora Es el tema De la imagen Misteriosa Como se habrán Dado cuenta Hemos mostrado Una imagen De muchos Funko Pockets Ya Y por ese mismo tema La imagen Misteriosa Se resume En el Funko Pocket De Goku Esto se está subiendo En un miércoles Esto Quiere decir Que lo estás Escuchando En miércoles Este podcast Mañana Que es jueves Tienes Desde las 10 y media Hasta las De la mañana Hasta las 8 de la noche Para pasar cualquier rato Del día Y decirnos El título De un anime De los ochentas Tu dinos El título De un anime De los ochentas Que te guste Y listo Te lo llevas Completamente Gratis No importa Si son los de la lista No no cuentan Los de la lista No no cuentan Los de la lista Porque capaz De que vengan He visto Dragon Ball Tiene que ser De otro Otro anime De los ochentas Que no esté En la lista Tú vienes Nos das el título Y listo Si eres el primero Ten Te llevas Tu Funko Pocket Original Completamente Gratis Bueno Creo que Sería todo Con respecto A este tema Esto estuvo divertido Y escuchamos Musiquita bien chida Si Bueno Muchas gracias Por escucharnos Yo soy el dueño Del comic shop Daniel Tejerine Y como siempre Me acompañan Mis amigos En el crimen Cristian Álvaro Alejandra Carlos Alfredo Si Nuestro amigo Cristian Tuvo 15 antes Saludos Pero estás presente Y un saludito A nuestra amiga Esperia Que tampoco Está presente El día de hoy Si te está En Esperia Ya te vamos A tener Para el siguiente Programa De nuevo Muchas gracias Por darnos Tiempito Saludos De nuestra Casita Para ustedes Bye